Buenos días, las 10 y 41 minutos de la mañana y esto es Tiene Arreglo, una semana por delante, madre mía, para estar todos juntos en la mañana de Canansur. Este es el programa donde los andaluces nos ayudamos. Alguien dijo una vez por teléfono, nos estamos rescatando entre nosotros y hemos adoptado esa expresión como nuestra. Es verdad, es el momento de ayudarnos en el presente, que el futuro ya veremos cómo lo solucionamos o cómo lo solucionan otros. Nosotros vamos a intentar solucionar el presente. Empezamos hoy lunes que tenemos sesión doble, por la mañana y por la noche en directo. Si tú puedes ayudar, ahora mismo tienes la oportunidad de hacerlo. Vamos a conocer las historias de muchos andaluces que nos piden nuestra ayuda. Así que si puedes no te vas a sentir mejor de otra manera que marcando los teléfonos que te pondremos a continuación. Os voy a presentar a los seis expertos que nos acompañan en la mañana del lunes. Yo tengo que presentar con todo el cariño del mundo, porque ya lo conocéis, a la persona que se ha inventado esto. Es mi productor ejecutivo de este programa, es experto en comunicación. Y ahora le preguntaré, porque lleva dos lunes sentándose en esta mesa, algo que rá. Nicolás Díaz Busto. Ana Valderrama, médico de familia. Ana, tú hoy te estrenas con nosotros. Yo te agradezco mucho que vengas, que nos regales tu tiempo. Necesitamos siempre un médico, un abogado, todas las mañanas. Te agradezco que en tu agenda hayas dicho, hoy me doy a los demás. Así que muchas gracias, Ana. Muchas gracias a vosotros. Mi amigo Ignacio Francés, abogado. Regina Román, que es escritora, soñadora y abogada. Ella dice, lo de abogado no da menos. Para mí es muy importante, porque estudia mucho. Regina Román. Podría decir que es modelo, podría decir que es entrenador personal, podría decir que es lo que quiera, que sea, porque es guapísimo. Pero es arquitecto. Gabriel Díaz. Buenos días, buenos días a todos. Y Silvia Fernández. Hoy, cuando Silvia tiene la trenza del lado izquierdo, es que va a llamar a mucha gente. Silvia Fernández, psicóloga. Gracias, buenos días. Bueno. Nos vamos a ir ahora a Laurín el Grande, a Málaga, para ayudar. Allí se encuentra preparada nuestra compañera Amanda Párraga para ayudar a una familia que nos llama porque necesita... Mira, lo principal es que necesita creer que hay un mañana. Cuando uno se queda sin trabajo, no tiene para darle de comer a sus hijos, tiene exprimido a toda la familia en el buen sentido de la palabra, ya le da vergüenza seguir pidiendo a los más cercanos. Uno siente que todas las puertas están cerradas y uno deja de creer en el futuro. Este programa, lo digo porque las personas que están recibiendo ayuda nos lo dicen, es mucho más que una ayuda material. Es decir, bueno, voy a tener una temporada para respirar, dejar respirar a los que me están ayudando y para creer que esto tiene un fin. José María Bañasco solo tiene 33 años y ya sabe lo que es sufrir y fíjate la vida. Mi madre dice una expresión que hasta ahora que me he hecho mayor no la ha entendido muy bien. Dice, la vida es un bidón. Y es que muchas veces la vida te pone en unas situaciones que dices tú, pero si era una tontería. Mira, José María es albañil y con 24 años tuvo un accidente doméstico en casa que fue una reverenda tontería para un hombre acostumbrado a trabajar en la obra y a cargar y a hacer de todo. Estaba poniendo unos azulejos y se le cayó un azulejo en la mano. Tuvo que meterse, se le partió la mano. Entró en un quirófano, Ana, y me dice él, fíjate que desde entonces su vida se ha convertido en un infierno. Dice que se contagió por el, que se conoce popularmente como el virus del quirófano. Y a día de hoy Ana lleva 10 operaciones, le quedan dos y por supuesto no puede trabajar. Claro. Ese virus no existe como tal, el virus del quirófano, pero es un virus que se coge en el quirófano, ¿no? No, hay determinados virus que tienen mayor virulencia, mayor capacidad de hacer daño y que suelen contagiarse en el quirófano. Tú sabes una cosa, yo pienso, digo, los virus que siguen vivos en el quirófano tienen que ser muy fuertes porque no hay un sitio más desinfectado que un quirófano. Entonces tienen que poder con todo, porque claro, no es que te hayas contagiado de un virus en un sitio donde hay mucha suciedad o donde puede haber muchos virus, sino que en un sitio desinfectado diariamente hay un virus que sobrevive y ese te ataca a ti. Entonces es muy fuerte el tío, hasta el punto, fíjate, que él no puede trabajar. Tiene tres hijos, Cristian, que tiene 15 años, José María, si no me equivoco, que tiene 8 y Ainhoa, que tiene 4. Él nos llama porque no tiene para darle de comer a sus hijos, esa es la realidad. Su mujer lo está pasando mal y lo está pasando peor porque hasta ahora han podido ser ayudados por su suegra. Pero ¿qué pasa? Que su suegra falleció este verano y ahora en esa casa viven los tres hijos, José María, lo voy a decir bien, Antonia, que es como se llama su mujer, y se han ido a vivir con Antonia, sus dos hermanos pequeños, porque se han quedado huérfanos, y su padre. Todos están en la misma casa y el frigorífico está vacío. Así que yo quiero que escuchemos el testimonio tanto de José María como de Antonia. Los dos se encuentran con nuestra compañera Amanda Parraga. Amanda, buenos días. Buenos días, Toñi, buenos días a todos. Pues aquí estoy en esta casa en la que cada día que pasa cada vez son menos los ingresos que entran, y ellos pues se buscan la vida pues como pueden, Toñi. Precisamente hoy me contaba José que anoche se fue a buscar caracoles para ver si los vendía y se sacaban un dinerillo. Así que imagínate cómo están las cosas en esta casa. Y yo estoy deseando que lo conozcáis porque son dos personas maravillosas. Están un poco nerviosillos, pero entre todos les vamos a mostrar el cariño que les vamos a dar y se van a poner más tranquilos. Buenos días, José, buenos días, Toñi. Buenos días, buenos días. Bueno, José María. Sí, dime, Toñi. A ver, respira hondo conmigo. Venga, los dos la ve. Vamos, intentaré, intentaré. Tranquilo, tranquilo. Está ahí, mira, ya, primero cuando uno se pone nervioso pero tiene una mano que apretá fuerte, que es la de Toñi, y una mano de una persona que quiere, eso tiene que ser la mejor medicina, José María. No, sí, por supuesto que sí. Sois muy jóvenes los dos, ¿no? ¿Qué edades tenéis? Pues sí, ella tiene 32, yo tengo 34. Pero mi madre dice de mi padre que fue el único hombre que conocí, y yo creo que en vuestro caso es casi igual, ¿no? Hombre, para mí fue una lágrima, ¿no? Encontrame yo a mi mujer, ¿no? Y vaya tarde de hoy, espero que no se me escape. ¿Tenéis tres niños? Sí, tenemos tres a lo cual que, por eso ha sido de llamar a ustedes, ¿no? Porque ya, claro, ya como padre puedo darle una educación, puedo darle, pero no me siento, soy padre, pero no me siento como tal, ¿no? Porque no puedo darle, si llega un cumpleaños para ellos, no le puedo regalar nada, no le puedo dar su tarta. Cuando los niños abren el frigorífico, pues claro, me dicen, papi, nosotros somos pobre, pobre, ¿por qué? Porque no hay nada. Y claro, a mí, yo no lloro, a mí se me caen dos lágrimas que cada vez que lloro, pues claro, tengo que arreglar suelo, de lo gordas que son, ¿no? Y bueno, pues son cosas muy difíciles, ¿no? Tengo mi niño también con 15 años, me da cosas porque vengan los amigos, las amiguitas ellos a la casa porque están en muy malas condiciones. Y claro, y siempre, pues, pidiendo un familiar, pidiéndole a una vecina, pidiéndole a otro, pero te pueden dar un día, dos no te dan porque están cada, cada día están casi igual que uno, ¿no? Entonces, claro, ya la última esperanza era llamar a ustedes y a ver por dónde salimos, a ver si al menos nos ayudan poco. Que yo creo que sí, que hay buena gente y nada, ojalá pues que salga todo bien. José María, has dicho una frase que no es la primera vez que la dices, porque a Juan Antonio Ruiz, a Espartaco, para que lo identifiquéis, que ahora yo le voy a decir que venga, ahora dentro de un ratillo. Espartaco me decía esta mañana, Antonio, Espartaco es padre, Juan Antonio es padre, y me decía, escuchar a un padre que te diga por teléfono, yo no me siento padre, es muy duro, ¿no? Y ahora me lo vuelves a repetir a mí. Sí, yo me siento, Toño, yo me siento, me siento un fracasado, bueno, fracasado no por tener mis niños y nada, eso es la alegría más grande que tengo. Fracasado es por no darle a mis niños cualquier capricito, una vida un poquito mejor, que ellos abra el frigorífico y tengan algo para comer, algo de irse al colegio y tenga, al menos para darse un bocado de algo, ¿no? Y es muy duro, es muy duro llevar a los niños al colegio sin tomar un bus ni de les, ni de nada. José María, a ti la vida te cambió hace ya unos años, por un accidente tonto, porque en principio era un accidente, tú eres albañil y ya se te ve de comprensión fuerte, un tío sano, ¿no? Y joven, ¿no? Y con 24 años, ¿qué te pasó? Pues fue aquí reformando mi casa, mi suegro no dejó esta casa y yo me puse a reformarla, ¿no? Poquito a poco, estaba trabajando entonces, y nada, pues poniendo unas lozas y ahí en el barcón y me cayó una loza en la mano. Y claro, fuimos al clínico, me las callaron y a los cinco días volví ahí de nuevo y nada, me dijeron que tenía los metacarpeanos todos rotos. Me operaron a los 8 meses y nada, y malamente, cogí una distrofia, una regional de ZUDE y operaciones, otras operaciones, son 14 operaciones, no a las 10, son 14, porque me pusieron el estrodo epidural y nada, he tenido siempre muchos problemas. Hasta hace dos años que me las retiraron porque me las rechazó el cuerpo y nada, hasta el día de hoy, pues, de dolores, a cada instante la ambulatoria a pincharme y nada, un calvario, un calvario para mí y para mi mujer, los niños y nada, pero me tengo que aguantar, es lo que me queda. José María, es verdad eso que he dicho, que el virus del quirófano, que es algo que... Yo tuve una amiga en Madrid que también lo tuvo, ¿no? Y bueno, tú lo has dicho, un calvario, fueron 14 operaciones, ¿no? O sea, ha sido operaciones, otra operaciones y, como digo yo, como de ratilla de abulatorio, ¿no? Porque iba todos los viernes a hacerme bloqueos del ganglio estrellado, después bloqueo para armar, montones de cosas. Pero la mano, ¿qué te pasa, José María? ¿Qué te ha pasado en la mano? La mano, pues, nada, es una distrofia, eso se va a los huesos apolillando, como si fuera un boquetito, y me cago sin fuerza y no puedo trabajar, es lo malo. Hoy está bien, como que mañana me puedo levantar con los dos partidos, la muñeca partida y... Así, siempre igual. Es que, muy difícil, muy difícil de explicar y... Y de todo, Toño, es que... Esto es muy difícil. ¿A ti te cuesta...? Si pides uno trabajo, no te dan tampoco y... Claro, no te dan porque hay días que no puedes mover la mano. Porque a uno lo ven, a uno lo ven, el físico un poco medio bien, pero claro, lo que yo llevo por dentro, lo que yo llevo sufrido, para mí se queda, ¿no?, con 34 años, jubilado de los 23 y... Y sin nada, un ingreso, que es una porquería para que cobre 298, para especificártelo. Y de no poder comer bien un día al mes, cuando se cobra. Los demás días no los tenemos que ver buscando caracoles, buscando piñas, buscando chatarras y tampoco me acompaña. Claro, y sobre todo cuando tú siempre... Bueno, a ti lo que te gustaría es poder trabajar, eso es lo que a ti te gustaría que... Por supuesto, a mí me daría igual. Me daría igual estar trabajando de día, de noche, como las 24 horas. Yo para que no le faltaran a mis niños, a mi mujer, nada, me daría igual irme al fin del mundo. He dicho... voy a saludar a Toño. Toño, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. He apuntado que sois ocho en casa, ¿no? Tú has tenido que hacerte cargo de tus hermanos porque desgraciadamente tu madre... Y de tu padre, porque desgraciadamente tu madre os ha dejado este verano, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, Toñi? Pues... mi madre se quitó la vida... en agosto... y desde entonces pues tengo yo a mis hermanos aquí, mi padre... y... y así. ¿Qué edad tienen tus hermanos? Mi hermano tiene 14 y el otro tiene 28. Bueno, el de 14 no puede, pero el de 28 no tiene trabajo, ¿no? No. No estoy trabajando. Y además, tus tres hijos, tus doce hermanos... y tu padre, que tampoco puede... Y mi padre. ¿Cómo está tu padre? Regular. Está... está regular. Toñi. Digo. Yo te agradezco el esfuerzo que estás haciendo de estar hoy aquí. Yo sé que lo estás haciendo por tus hijos. Y... y yo sé que llevas una racha sufriendo muchísimo, ¿no? Y que el sufrimiento que tú has pasado hasta que pasó lo que pasó, que ha sido tremendo. Pero... el antes ha sido también muy duro, ¿no? Sí. No ha sido muy fácil, que digamos. ¿Qué es lo que te preocupa, Toña, ahora mismo, en la situación que estáis en casa? Pues no puedes dar al niño de comer. Es que no me preocupa. Y como tengo mis hermanos y todo, pues, hombre, tampoco quiero dejarlo. O lo que hay es pato. O lo poco que entra, pues, pato. ¿Cómo os organizáis en casa, José María? Cuéntame cómo ponéis la comida, cómo... para que nos hagamos una idea. Y vamos a ver unas imágenes de vuestra casa, porque yo quiero que sepan los andaluces que aquí estamos pidiendo para comer, ¿eh? Que es tan grave como esto. Pero que al mismo tiempo... Pues nada, Toña. Cuéntame. Pues nada, Toña. Y aquí organizarnos es de... pues vamos al banco, pedimos un anticipo cuando nos lo da. El director, que lo tenemos ya hasta la coronilla, el pobre. Y nada, pues... la vecina, así, recogemos cinco euros también, a su tita, mi madre cuando puede, su padre también. Y cuando vendemos algo de chatarra, los caracolillos y con lo que hacemos, ¿no? Pero un día, pues, comemos papa frita y huevo y otro día, pues, un caso de pan con mortadela, lo que hay. Y otro día, pues, nada, nos quedamos los mayores sin comer para darle a comer a los pequeños. Y nada, día, tres días, todo igual. Es todo igual y ya está acostándonos con la barriga como... ...con un musical y... ...y nada, es pasándolo malamente, Toña. Y por chatarra ibas, ibas en coche, lo que pasa es que, claro, el coche lo habéis tenido que dejar parado, ¿no? El cosetamá lo tenemos roto, también está peor que yo. También hay que mandarlo, no a un hospital, sino a Ardehuace ya para que al arrastre, ¿no? Es que esto, y el seguro va a cumplir, la ITV, lo tenemos todo y, claro, y con cosetamá, cargarlo de ese tarrito, pues, estrozarlo. Y es el único medio que tenemos de transporte para los niños también, porque estamos aquí en la Oregrande, también en el Hospital Pilla Lejos. Y aquí, claro, tampoco es que ayuden mucho. Entonces, tío, tenemos que tener vehículos y... Pero nada, que cualquier día sea que cogemos el vehículo, vamos con los niños y nos quedamos a mitad de camino. Estamos viendo vuestra casa, José María. Estamos viendo las humedades que hay en vuestra casa ahora que ya está llegando el frío. Son bastantes. Y yo pienso, hombre, tú sabes de albañilería, lo que pasa es que no puedes trabajar ahora con las manos. Sí, yo, mira, Toñi, yo cómo hacerlo, casi lo puedo hacer, o si no tengo mis hermanos, los pobrecillos, que en eso sí me ayudan, ¿no?, en arreglarlo. Pero, claro, yo necesito dinero para arreglarlo. Yo tengo una familia pobre, pero grande, de corazones, ¿no?, y yo, gracias a Dios, ellos sí me ayudan en lo que puede hacer la casa. Es lo que... Pero, claro, yo necesito dinero para yo arreglarlo, necesito pintura, necesito algo de materiales y, claro, tampoco puedo a ellos decirles, vamos a hacer las cosas y yo tampoco las tengo. Claro, si no... Son pobres igual que yo, pero grandes de corazones son todos, vaya. Escúchame, la palabra pobre no la vamos a utilizar más, ¿vale? Vale, 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 Toñi. Estamos en una crisis que ya no hay pobres, vamos, dicen las... Ni pobres ni ricos. Cada vez hay más pobres y los ricos tienen más, eso es así. Exactamente. Pero no me gusta esa expresión, yo creo que lo primero que tenemos que aprender todos es a que no vamos a ser pobres, vamos a salir de esta. Es que no... Es como si nos hubiésemos rendido y hubiésemos tirado la toalla, no quiero, no quiero. Estaba con un bache. Vale, vale. Oye, José María, soy Regina. Te quería preguntar una cosa, José María, ¿tú tienes una minusvalía ya, vamos, marcada por ley y te han concedido una minusvalía? Sí, sí, yo tengo mis papeles y si hace falta lo enseño. Y escucha, ¿qué trabajillos podrías hacer? Con ese cuerpo cerrano tan estupendo que te estoy viendo yo. ¿Qué tipo de cosilla? Hombre, está animada. Bueno, no es cerrano, pero tan cerrano, es que... No, pero todavía, el trabajo puedo... ¿Tú no lo sabes que tu marido está estupendo? ¿Eh? Claro. Ya lo sabes. Esto es por fuera casi, por fuera, por dentro hay que ver. Que no, chiquillo, que no... Pues nada, mira, yo como trabajar puedo trabajar de vigilante, pero claro, también hace falta un título, también hace falta dinero para sacar títulos y no lo tengo. Me deciden que trabaja también cuatro horas, no ocho, entonces pues claro, no me ayuda. El único trabajo o algo que podría tener, como he estado en estos diez años casi, he trabajado dos meses en un punto limpio de aquí, del ayuntamiento, pero claro, fueron dos meses en dos años. Ya he intentado hablar con el alcalde para intentar trabajar de nuevo, pero claro, no hay mucha posición. Eso es la pescadilla que se muerde la cola, porque si estás con ese problema de salud, nadie te contrata, porque evidentemente hay mucha gente que está... Claro. Claro, y luego, ¿y Toñi podría trabajar, José María? Vamos, mi mujer sí podría trabajar, claro, limpiando y eso, pero como aquel que dice lleva también esta casa, lleva la casa también de la madre que en paz descanse. Y son trabajos, pues tienen dos cazas, como aquel que dice mis niños, ¿no? Es que, aunque a mí no se me caen los anillos de trabajar, no tengo, pero no se me caen, ¿no? De limpiar las cazas ninguna. Pero claro, los niños necesitan también a su madre, de que le ayuden también. Es que necesita mucho tiempo, Toñi, para las cazas y para los niños. Pero vaya, sí que podría trabajar. Claro, no, es que ahora mismo, si tú no puedes, porque tienes la mano mal, la que tendrá que trabajar será ella, y quien se tendrá que quedar al cuidado de tus hijos serás tú. Se tendrá que invertir los papeles, José María, ¿sabes? Es que no hay otra, porque los niños hay que sacarlos para adelante. Eso es así. No, no, si a mí, si ella estaría trabajando, me daría igual, a mí no se me caen los anillos. Yo no sé que el que quiere trabajar es tú. Para quedarme con mis niños ni quedarme con mis cuñados, vaya, que los quiero esto por iguales, ¿no? Pero claro, la cosa tampoco le ha salido ya trabajo. Si le sale trabajo a lo mejor se tiene que desplazar bastante lejos el vehículo como lo tenemos. Y entonces, pues claro, son muchas dificultades, porque si te cogen también, no tienes para gasolina, no tienes de nada. Y entonces, claro, es lo mismo. Es que tenemos que estar muchas veces como para ir, para buscar esa tarra, tengo que pedir 5 o 10 euros para poder ir con la gasolina. Y después a lo mejor no los gano, después gano 5, me quedo 5 de bebés y claro, ya me... ¿Y tú con ese brazo, cómo lo tienes, te vas a buscar chatarra? Sí, me queda otro. Y me quedan dos piernas y ¿qué hago? Después cuando me entran mis dolores, pues voy al ambulatorio, me pego en un pinzacito y nada, a dormirla. ¿Qué voy a hacer? No me queda, es que no me queda mucho, Toña. O la doy toda o me tengo que dar la caza. Y si me quedo en la caza, pues mi niño hay un día que no come y yo no puedo permitir eso. ¿Os ha pasado en algún momento esa situación, José María? En algún momento, pues si te digo al menos, del mes que lleva 30 días nos puede pasar 15. 15, de acostar a los niños y de levantarse igual para el colegio y de no pegar un bocado. Y de pedirle a la vecina un vaso lesa y pedirle esto, pero claro, ya no da vergüenza de pedirle todos los días. Porque ya es que no da vergüenza, vaya, que no digan que no, tampoco tienen, vaya, también está en cada uno la situación que tiene. Este fin de semana he visto la película del tsunami y decía la protagonista, que le hicieron una entrevista, decía que después de pasarle lo del tsunami se quedó sin trabajo su marido y ella. Y que cuando le dijeron, ya no tienes trabajo, ella pensó, dice, mira, yo sé que los tiempos que corren ahora mismo decir eso puede parecer una frivolidad, pero yo, nos despidieron y nos dio la risa los dos, porque estábamos vivos, ¿no? Entonces yo sé que Toñi, con lo que ha pasado con su madre, porque su madre se quitó la vida porque tuvo una enfermedad y no la aceptaba. Ella luchaba, ella luchó porque su madre no tuviera esos malos pensamientos, porque no fue una cosa sorpresiva, fue avisando. Y ese cambio... Sí, sí, fue avisando, fue un... Lo intentó muchas veces, intentó de quitarse la vida envenenándose, tomando lejía, haciendo de todo, ¿no? Y cortándose las venas, que también estuvimos ahí y, claro, ella dijo, yo me lo tengo que quitar. Dos días antes me dijo, mira José, hace falta que me aprete un poquito los pomos de ropero y las cosillas, pero claro, ¿quién iba a pensar que yo al apretarle los pomos de ropero y las cosas estas era para ella hacer lo que se hizo, claro? Después, es que fue muy duro, fue muy duro de venir a la casa, de abrir la puerta, que estaba un poco encajada, y mi mujer puede encontrarse a la madre colgada, ¿no? Muerta ya, haciendo muerta. Muy duro. Ella estaba enferma, pero lo era todo para la hija, lo era todo para mi mujer. Es que era muy buena, era muy buena. Toñi. Y hoy, hoy por hoy, nos falta, hoy por hoy nos falta, la hacemos de menos, mucho, bastante. Porque os ayudaba mucho, ¿verdad? Todos los días piensan en ella, esto es duro. Y porque yo también estoy aquí, le doy el apoyo, le doy el ánimo a mi mujer, que si no, también lo hubiera perdido mi mujer yo. Porque como gana de vivir, está muy ardizo, pero es que hay que seguir viviendo, yo lo sé, pero es que es muy duro, es muy duro. Porque ha sido, en menos de un año no ha pasado, se me fue mi padre, se me fue su madre, y no sé, lo que más nos tiene el destino preparado para, no sé. Pues tiene que ser todo bueno, porque ya está, ya hemos agotado el frasco de la tragedia, ya está, ya todo lo que venga tiene que ser bueno. José María, y luego tenemos que el niño... A ver si ya viene algo bien, se acuerda Dios de nosotros, ¿no? Dice que Dios aprieta para nos ahoga, pero a ver si nos suelta un poco, a ver si nos suelta un poco. Mira, yo no sé cómo llamarlo, porque este programa lo ven mucha gente creyente, gente que no lo son, gente que cree en otros dioses. Aquí cabemos todo, ¿eh? Aquí cabemos todo. Y yo me da igual el nombre que le pongáis. Es la fe en el futuro, ¿no? Y en la esperanza, y la esperanza es algo universal, de todas las religiones y de todas las ideologías. Este programa es lo mejor que ha podido poner Andalucía, Toñi. Es lo mejor que ha podido poner Andalucía, es que es lo mejor, lo más bonito y tú tal como lo haces, ¿no? Vamos a intentar dibujar una sonrisa en la cara de Toñi, que yo sé que no puede ni hablar con todo lo que ha pasado. Toñi, dime, ¿me estás escuchando bien? Sí, sí. Después de todo lo que ha pasado, estamos vivos y tienes tres niños. Y no te puedes rendir. Yo sé que tú estás pensando, para ti es muy fácil decirlo porque no has pasado por lo que yo he pasado. Pero yo no puedo hacer otra cosa que darte ánimo, tú lo entiendes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te gustaría que cambiara tu realidad, Toñi? Pues un poquito mejor de la que tengo ahora. No, tampoco quiero, pero por lo menos que tenga todos los días para darle como a los niños. Ahora no me importa. Tienes un hombre a tu lado, estupendo, ¿eh? Sí. Mira, vamos a hacer una cosa. Me diga que no, Toñi, me diga que no. Vamos a hacer una cosa, Toñi. Vamos a hacer una cosa. Mira, yo voy a decir las cosas buenas que tengo en mi vida y tú las tuyas, ¿vale? Oh, no me... No me... Sí, sí, venga, yo empiezo una, empiezo una. Yo tengo un programa estupendo, que me encanta venir a trabajar y me gusta. Uno, cero. Venga, tú diga una cosa buena. Mis niños. Bueno, pues eso pesa más, ¿eh? Que los míos, ¿eh? Segundo. Pues sí. Yo tengo una familia estupenda, que me quiere mucho y afortunadamente estamos todos sanos. Dime otra cosa buena que tengas tú. Yo la mía, familia. Mira, mira por dónde va. Yo no tengo niños. Si tuviera niños, ni marido. Perdona que te lo recuerde. Esa que no venga más. Que te lo estamos buscando. Escúchame, esta que no venga más. A ver, estamos haciendo un llamamiento a todos los muchachos guapos de este país. Tú lo sabes, que yo estoy buscándote por todos lados. Lo que pasa es que, cariño mío, no encuentro una que esté a tu altura. Por eso no te he buscado ya uno. Tú sabes, hay un proverbio árabe que dice, de tanto escogese que toco lo peor. No, 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 no te preocupes. Bueno, la vida no nos da otra opción que tirar para adelante, mirar para adelante con todas las cosas. Y hay que contarse todos los días las cosas buenas. Porque yo también podría contarme, Toño, yo sé que la tragedia que tú has vivido es una tragedia muy gorda, muy gorda. Pero todos tenemos el platillo de las cosas buenas y de las cosas malas. Yo quiero ser madre y no puedo. Y no soy infeliz. ¿Sabes? Hay que buscar las cosas buenas y contárselas mucho para valorarlas. Eso es importantísimo. Y ahora te voy a decir otra cosa buena que tienes. ¿Tienes tanto amor en ese muchacho con la camiseta azul? ¿El de la perilla? Yo también lo tengo de ella, Toño. Yo también lo tengo de ella. ¿Desde qué edad estáis juntos, José María? Pues ya vamos para 15 años, ya vamos. ¡Qué bueno! Y habéis pasado mucho, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Pues sí, hemos pasado bastante, Toño, porque mira, mi mujer era... Mi mujer se separó, mi mujer había estado casada anteriormente. El grande que tengo, con 15 años, yo soy su padrastro, vaya, lo quiero como si fuera mío. Bueno, usted es mío. Y nada, ella le costó su separación, sus cosas, el criar el hijo. Yo la conocí a ella, yo me hice responsable del niño que tiene. Y nada, y las parejitas que tenemos también, ya son tres, ¿no? Los que tenemos y vamos luchando. Ahora, pues por eso le digo que son muy difíciles, muchas cosas que nos ha pasado en la vida. A ella también le ha pasado, muchos sufrimientos. Y claro, yo verla sufrir a ella y verla sufrir a mis niños, mira, ¿qué sufro yo? Bueno, ya me la arreglaré como pueda, pero yo ver sufrir a mi mujer y ver a mis niños sufrir, yo no quiero eso. Yo se lo dije a Juan también y lo mismo que le digo a él, se lo vi decir, te lo digo a ti, Toño. Yo hay días que me acuesto y quisiera no despertarme nunca, para no ver el mañana otra vez lo que me puede pasar, el sufrimiento que tengo otra vez con ellos. Es que, no sé, la vida me tiene que dar un pequeño huerco para que yo me dé cuenta y mi mujer se dé cuenta también que se merece la pena estar usando bastante. Ya tenemos los niños y merece la pena, ¿no? Verás tú como ese huelco... Verás tú como ese huelco... Y decir tenemos algo, ¿no? Donde, donde, que lo caluzar y todo. Pues verás tú como ese huelco lo vais a vivir y lo vais a vivir esta mañana con nosotros, ya vas a ver. Bueno, Toño, yo estoy convencida, dime si estoy muy equivocada, Cristian, que tiene 15 años, a que tiene cosas de José María. Sí. A que se parecen José María en gestos y en algo. Es que los niños acaban pareciéndose a sus padres por imitación. Aunque biológicamente no sea su padre, yo creo que se tiene que parecer por fuerza. Bueno, esos son los teléfonos. Me largo, me largo, Toño. Mira, es 11... En la sangre no, porque yo estoy muy nervioso y es más tranquilo. Escúchame, 11 del 11. 11 del 11, las 11 y 11. Eso nos tiene que dar suerte. ¡Tengo llamada! ¡Bien! Esos son los teléfonos donde podéis llamar para cambiar la realidad de José María y de Toño y para ayudarla y para que sientan que merece la pena seguir aquí. Yo creo que eso lo vamos a conseguir entre todos. ¡Hola, buenos días! Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Rosa. Rosa. ¿De dónde llamas? De Maracena, Granada. ¿Tú no estás triste, verdad? No, estoy emocionada. Bueno, pues eso te lo voy a permitir. Si es de emoción, sí. Pero eres la primera llamada de la semana. Sí. Es que no he podido evitarlo cuando lo he oído. Vamos. Se me han puesto los vellos de punta porque esto no se puede permitir que una familia esté así. Vamos. Es que esto internece a cualquiera. Rosa. Estás casada, tienes niños. Sí, estoy casada y tengo dos niños. Uno de ocho años y otro de diecinueve más. Quizás por eso te ha llegado tanto el testimonio de José María, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, porque da mucha pena que no pueda hablar figurífico y no tenga para darle un vaso derecho a tu hijo. Es muy triste. Rosa, José María te está escuchando y está emocionado, ¿sabes? No se ha emocionado conmigo y se ha emocionado contigo. Mira, qué sonrisa más bonita tiene. Los dos, los dos. No se vaya a enfadar a Toño y conmigo. No se me dice que esté pasando por lo que están pasando, la verdad. Pues dile, te pediría que le dijeras a él, que hablaras con ellos y que le dijeras cómo puede ayudarle. Pues no sé si voy a poder porque la emoción, no sé, lo intentaré. Venga. Hola, buenos días. Buenos días, Rosa. Pues mira, que me ha llegado mucho vuestro caso y le voy a donar cien euros para que podáis tirar un poco. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Hasta que podáis darle algo de comer vuestro. Rosa. Dime. No sabes lo importante que son esos cien euros, ¿sabes? Y te lo voy a explicar. Hombre, es poco, pero por lo menos tienen algo. Qué coraje me da que digáis que es poco. Para nosotros es mucho. Mira, ¿te lo va a decir José María? Para nosotros es mucho y bastante, bastante. Muchas gracias por ese corazón que tienes. Nada. Cada uno da lo que puede y tenemos llamadas de personas que están paradas y que dicen, me voy a quitar del tabaco esta semana y ese dinero lo voy. Y eso vale igual o más de quien hace un esfuerzo más pequeño. ¿Y por qué les va mejor? Eso también está bien. Bueno, nosotros por suerte la verdad que estamos bien. Podemos comer todos los días y estamos bien. Y si puedo ayudar a esta familia para que saco un poquito de su agujerido. Te lo agradecemos, Rosa. ¿Esta noche qué planes tiene? ¿Qué vas a hacer? Pues aquí con mis niños y mi marido. Aquí todos en mi casa. Y todos sanicos y todos bien. Sí, sí, pero ¿qué esta noche qué vas a hacer? Ah, pues... Lo mismo que todas las noches. Pues sanar y... No, negativo. Estás dando respuestas equivocadas. ¿Qué vas a ver esta noche en la tele? Pues si no me da tiempo. No, no, no. Rosa, tienes... Le quiero grita. Pues ponme tiene arreglo, que lo vea tu marido. Bueno, bueno. Adiós, guapa. La pondrá. Gracias. ¿Tengo llamada? ¿Tengo llamada? ¿No tengo llamada? 9-5-1-0... Por favor, llamad. 9-5-1-0-3-9-1-1-4 Y 9-5-1-0-3-9-1-1-8 Estamos recuperando una llamada que teníamos Porque los andaluces, como cada mañana Como cada mañana han decidido Que tienen la capacidad De cambiar la realidad de muchas familias Y José María, yo quiero que mañana cuando se levante Sea la primera mañana que se levante diciendo Merece la pena estar aquí ¿Eh? ¿O no? Chiquitillos Yo creo que sí Yo creo que sí Hay buena gente aquí en Andalucía Y en Málaga hay muy buenas personas también Y si algún día puedo yo ayudar también Pues aquí me tienes Aquí estamos todos enamorados de tus ojos Y de la chispa que tiene tus ojos ¿Eh? Y de las ganas que tienes de sacar a tu familia Y nosotros de ti, Toñi Y nosotros de ti Esas ganas que tienes de sacar a tu familia para adelante Y esa impotencia que tienes Porque ese brazo no te deja Eso es Es que es lo primero, Toñi La familia Para mí la familia es lo primero Yo me valoro el último Yo me valoro el último Para mí lo primero Mi niño, mi mujer Mi madre, mi hermano Y todo lo que hay Y el último me considero yo ¡Tengo llamada! ¡Hola! Hola, buenos días Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Francisca Francisca, ¿de dónde llamas? De un pueblo de Málaga ¿De qué pueblo es? El de Lajo Blanco El de Lajo Blanco Espérate, ¿Almarcha? Eso es No me lo ponga muy difícil Tú sabes que yo estuve en Almarcha Lo voy a decir bien Mercedes Si me lo dices 20 veces me lío Al marcha Bueno, cuéntame Nada, que dije que le ibas a mandar un pequeño regalito ¿Le vas a mandar un pequeño regalito? ¿Y ese pequeño regalito qué es? 100 euros ¡No me digas que es pequeño! ¡No me digas que es pequeño! Francisca ¿Qué dices? ¿Qué estabas haciendo? Cuéntame Escuchándote ¿Estás jubilada? Que me gusta mucho escucharte Y a mí a ti Escúchame ¿Estás jubilada? Jubilada sí, pero sin jubilación ¿Sin paga? Sin paga ¿Por qué? Tenía una paguita y me la han quitado Y me la han quitado ¿Por qué? Porque eran los contributives Porque eran los contributives Y le han quitado esa rama ¿Y ahora de qué estás viviendo? Pues de la de mi marido ¿Y tu marido qué es? ¿Qué era? Mi marido Está agricultor de campo O sea que tenéis una pensión pequeñita Sí, pero bueno, vamos tirando ¿Y los hijos, Francisca? Los hijos, ahora a la hora presente, van bien Están trabajando Bueno, yo tengo aquí Tengo a Juan Antonio Portillo Que es un vecino de Almachas Lo tengo recogido aquí Que nadie los quiere de becario No, ya de becario no Ya es redactor Ya es redactor Pero lo hemos tenido de becario Lo ha hecho también Es que la gente que se alimenta con ajo blanco Lo tiene que hacer bien Y es un encanto Así que si ves a sus padres Díselo Que estamos muy contentos con él ¿Y cómo se llama? Juan Antonio Portillo Juan Antonio Portillo ¿De los Portillo de toda la vida? Sí Un besito, Francisca Igualmente Gracias Silvia Yo quería aprovechar Mientras hay otra llamada Para preguntarle a Toñi una cosa Toñi, buenos días Soy Silvia Fernández, psicóloga Yo quería preguntarte Quería preguntarte Después del episodio tan durísimo Que has vivido Con el fallecimiento de tu madre En las circunstancias tan trágicas En las que ha ocurrido Si Si estás llevándolo bien O tú crees que podría ser de utilidad Para vosotros No sé si Bueno, no quiero entrar en detalle Sobre las circunstancias en las que se produjo Te lo agradecería Claro Pero sí preguntarte Si tú crees que te podría venir bien Que te echaran una ayudilla psicológica En Que puedes acudir a los servicios A los equipos ¿Te están ayudando Toñi? ¿Te están ayudando? No No Pues yo creo que tal vez Podrías ponerte en contacto Para Es que Es que son unas circunstancias Muy duras Que vaya el médico de cabecera Y que el médico de cabecera Claro La derive al psicólogo Que por la seguridad social Le pertenece ¿No? Ahí vamos Claro Porque además En fin Estamos hablando de que tienes Tres niños pequeños Que se pueden haber visto También afectados Insisto Las circunstancias son Francamente muy trágicas Y entonces Tal vez os pueda venir muy bien Una ayuda ¿Has podido Toñi hacerlo? No, no No lo he intentado siquiera ¿Y tú crees que te haría falta? Yo creo que sí Porque yo Me da miedo Entrar a mi casa Y de nuevo Si yo estoy arriba Acostada Y no bajo Si pierdas que bajas Me da miedo Claro Es que lo normal Después de una circunstancia Así Es que se pueda quedar Un cuadro de estrés postraumático Tanto en ella Como en los niños Porque es una situación Durísima Y muy traumatizante Por eso me he tomado la libertad De quererte preguntar Porque creo de verdad Que os puede venir muy bien A todos Muy bien Hablar sobre el asunto Ventilarlo Yo creo que Que el consejo Lo va a coger Y lo va a hacer Porque entre otras cosas La seguridad social Se lo puede garantizar Claro Bueno, vamos a hacer una cosa Los teléfonos están ahí Y yo quiero deciros Que necesitamos ayuda Para una familia andaluza Que nos han llamado José María y Toñi Son padres de tres hijos Pequeños Que no tienen culpa De nada de lo que está pasando Y que quieren ir a su colegio Con su desayuno De verdad que no estamos pidiendo Grandes cosas La casa está hecha mixto Necesita arreglar Tengo aquí un arquitecto Que tiene las manos en la cabeza Porque tiene unas humedades Que es malísimo Y una médico Que también me lo está diciendo Para los niños Y para este invierno Pero ni siquiera estamos pidiendo eso Estamos pidiendo para comer Entonces cuando uno pide para comer Que tiene todos los argumentos Para salir donde haga falta No hay derecho En dos minutos Podéis seguir llamando Por favor Y en dos minutos volvemos Y os recibimos Con los brazos abiertos A todos los que llaméis Tenemos la oportunidad La oportunidad de ayudarnos En el día a día Y en la vida De personas Que nos piden ayuda Para cosas tan sencillas Como y tan complicadas Al mismo tiempo Como para darle de comer A sus hijos O tirar para adelante Estamos en Alaurín El grande Con José María Y con Toñi Son un matrimonio joven José María tiene 33 años Y muchas ganas de trabajar Lo que pasa es que ha tenido Muy mala suerte Con 23 aproximadamente Tuvo un accidente Él es albañil Y tuvo un accidente doméstico Estaba haciendo unas reformas En su casa Se le cayó un azulejo Y se fracturó la mano Fue a operarse Y se contagió Por algo que conocemos Aunque no existe En los libros de medicina Pero que todos conocemos Como un virus del quirófano 14 operaciones Llevan esa mano 14 operaciones En la mano Pero yo creo Que en el corazón Todavía La operación definitiva Del corazón No la tiene Que es la de volver A creer que el futuro Tiene sentido Él nos dice Yo hay días Que me siento inútil Para sacar a mis tres hijos Para adelante Hay días en los que Pienso que no me merece La pena levantarme Y nosotros tenemos La obligación De demostrarle Que eso no es así Este hombre nos ha llamado Para pedirnos Para darle de comer A sus hijos Con su mujer Con Toñi Que ahí Está muy seria Está muy seria Aunque yo le estoy pidiendo Que sonría un poco Porque su vida Ha sido dura de verdad Y yo creo que Es verdad Que cuando uno Tiene la referencia De lo que es sufrir Cuando ve la vida De los demás Dice esto sí que es sufrir No lo que me está pasando a mí ¿No? Toñi ha tenido la desgracia De perder a su madre Este verano Después de Intentar De luchar mucho Por quitarle Esas ideas De la cabeza Y ella lo dice Estaba enferma Era una buena mujer Que le ayudaba muchísimo Al final no lo consiguió Y acabó con su vida ¿No? Y en esa casa Viven ocho personas Los tres niños De José María De Toñi Sus hermanos pequeños Que se ha quedado ella Y de su padre también Que no está bien Entonces en esa casa Falta Cuando enseñamos un frigorífico Estamos enseñando La intimidad de una familia Y a mí me merece Mucho respeto Esta imagen Mucho respeto Yo os pediría Que llamarais Para llenar ese frigorífico Y lo que es más difícil Para llenar de esperanza La casa Una casa Donde viven andaluces Y decirles Que el futuro Tiene sentido Así que os he puesto Los teléfonos Y puedo decir A las once y cuarenta Minutos de la mañana Que tengo llamada Hola, buenos días Hola, buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días, buenos días ¿Con quién hablo? Pues con María ¿Por ejemplo? Por ejemplo ¡Ay! Que me gustan a mí Los anónimos ¿Has visto? María, ¿de dónde llamas? De un pueblo de Sevilla A mí me suena mucho tu voz Pero no voy a ahondar más María No, 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 no Para nada, para nada Ya soy reincidente Pero vayas igual Claro que reincidente María Cuéntame ¿Por qué no le dices a usted María por qué has llamado Y cómo quieres ayudar A su familia, por favor? Pues mira Yo trabajo Lo poquito que trabajo Que son unas horitas Los fines de semana en un bar Pues cuando llegue El fin de semana Pues si son 60, 70 o 50 Es que no lo sé exactamente Según las horas que ese Pues se lo voy a dar a ella Porque yo he pasado lo mismo que ella Y es que me he visto reflejar Entonces digo, sí La misma hambre voy a tener Así que se lo voy a dar a ella Y María Pues muchas gracias Sí, dime Porque dice que te ve reflejada Que mucha gracia ella Que Dios te bendiga Que te voy a decir No, tranquilo Que yo he pasado lo mismo que ella ¿Ella cómo se llama? Toñi Toñi Habla con ella Habla con Toñi Sí, sí, sí No me importaría Venga Mira Toñi Yo te digo que Que lo asumas Porque yo lo asumí Desde el primer momento Desde que lo hizo Y nada A tirar para adelante Y ya está Dice que el tiempo lo olvida Pero a mí no me olvidó A mi madre Pero bueno Igual No pasa nada Yo sé que es lo que ella quería Y lo intentó tantísimas veces Hasta que lo consigue Como ella no quería vivir Hay que respetar Las opiniones Nos gusten Como que no nos gusten Y tira para adelante Y ya está Y superalo Y ya está Por tus hijos Y por ti Y principalmente por ti más Ven Que tú lo Estés tranquila ¿Vale? Muy completado Vale Muchas gracias Toñi va a ir al médico De cabecera Y va a pedir una cita Con el psicólogo Que es lo que le ha dicho Olivia que tiene que hacer Y eso lo puede hacer Aunque ahora mismo Porque eso es De la seguridad social Todavía tenemos eso Y eso tenemos que Eso tenemos que hacerlo María Sí, dime, hija Te agradezco Esa aportación Te agradezco Es poquito Pero bueno, hija ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo me vais a hacer caso? Ay, yo lo sé Nada es poquito Y además El trabajo de todo Un fin de semana Ay, pero bueno Ahora te cobro a mi marido Pues haremos este poquito Para que por lo menos Para que los niños coman María guapa Gracias Vale, hija A ti De chocolate Yo me he cogido Un trozo aquí Que la cámara A ver si lo ve Que está De... No se puede decir Está de PM ¡Tengo llamada! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Hola? ¡Buenos días! ¿Hola? ¡Hola! ¡Qué voz más bonita, ¿verdad? ¡Qué dulce! ¿Con quién hablo? Me llamo Carmen Carmen ¿De dónde llamas? Pues mira Llamo de donde son ellos De a Laurín Eh... Carmen ¿Los conoces? Pues no, no No tengo el placer De conocerlos La verdad Bueno ¿Y qué estabas haciendo, Carmen? Pues viéndote a ti ¡Hay que ver la pregunta mía, eh! Diga a ver Carmen, pero eres joven, ¿no? Sí Hombre, nos ve mucha gente joven Parece que es que me extraña, ¿no? Sí ¿Estás trabajando? Pues mira Los fines de semana Ahora mismo ¿En qué? Pues en el bar ¿Qué vamos a hacer? Poniendo copa y eso Pero bueno Cuando dices ¿Qué vamos a hacer? Porque tú has estudiado Por otra cosa, ¿no? ¿O qué? Pues sí, hombre Pero ahora mismo Tampoco está la cosa Para los jóvenes Demasiado bien Bueno, Carmen Cuéntame ¿Cómo quieres ayudar A José María Y a su familia? Pues mira Yo tengo aquí Un poquito ahorrado De lo que voy ganando Los fines de semana Y bueno Yo no puedo escuchar Que unos niños Pasen hambre Y me gustaría Darles 200 euros Para que Bueno Que por lo menos Esa nevera Pues que nos falte Lo básico Carmen, ¿tú qué edad tienes? Yo 23 Que tranquila Me está dejando a mí Este programa Porque nosotros Nuestras pensiones Están garantizadas Con la gente joven Tan solidaria No vamos a tener Problema ninguno Cuando salgamos De este bache ¿Tienes hijos? Ojalá que salgamos pronto No, no, no Yo vivo con mis padres Que ahora mismo Tampoco me puedo independizar Pero Qué edad No, no Carmen Dime ¿Cuántas copas Tienes tú que servir Para que te den 200 euros? Hay que poner Muchas copas Sí, la verdad Y aguanta mucho Sí, aguanta mucho Detrás de una barra Pero bueno Y aguanta mucho Yo se lo decía A mi hermana chica Cuando empecé a trabajar Digo Tú puedes hacer Lo que te dé la gana Pero que hay que aguantar mucho Sí, la verdad que Que está bien ganado Ese dinero Está sudado Bueno, sí Carmen Gracias por esos 200 euros Muchísimas gracias Muchas gracias De verdad Gracias Yo le quería José María A Toñi No nos ponemos de acuerdo No nos ponemos de acuerdo Para hablar No, es que a mí me ha hecho Muchas gracias No habéis dado cuenta Toñi La pareja que tengo allí Tú tienes un niño Y un hermano De la misma edad ¿Un niño y un hermano De la misma edad? Sí ¿Es o no? Cuatro meses más grandes El grande nuestro Tiene cuatro meses más grandes Que el hermano Fíjate Que se llevan bien en la casa ¿Se llevan bien o no? Bueno, como perro y el gato O sea, tío y sobrino Son de la misma quinta Hombre, de todas maneras El tío también habrá que entenderlo Que si ahora mismo está un poco rebelde También es que es muy chico Y lo que le ha pasado es muy gordo Claro Entonces habrá que estar muy pendiente de él Y protegerlo José María, Toñi ¿Cómo? Porque Bueno, lo más importante para vosotros Evidentemente es llenar la nevera Vuestro hijo, etcétera Pero yo como arquitecto Soy Javier Díaz Yo como arquitecto Cuando he visto las imágenes de vuestra casa Me he quedado absolutamente sorprendido Eso no nace de un día para otro Además O sea, tú te dedicas Tú te dedicas a la construcción En casa del herrero Cuchara de palo, ¿no? Precisamente Sí, y bueno Yo hago casi de todo un poco, ¿no? O de lo que puedo De lo que intento poder Si tu viejo hubiese tenido dinero Pues yo lo hubiera intentado arreglar Al menos A verlo eso Lo menos posible Le pongo la fealdad Le he intentado de quitar muchas veces Pero que va Vuelve a salir Porque aquí en este sitio En estas barriadas Que hay muchas humedades Y no está bien aislado Arriba son todos de sapas Lo que es el teso Y de sapas carbonizadas Tengo un corso puesto Para que Reserve un poco el frío Y todo esto Pero todo lo que haga Es en vano Porque se necesita un arreglo Un arreglo en condiciones Todo lo que se hace un parque Y todo lo que se haga mal Malamente está Tengo llamada Tengo llamada Hola, buenos días Hola, buenos días Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Manuel de Sevilla Manuel de Sevilla Manuel Sí, mi hija Bueno, que Escúchame ¿Ahora estás trabajando o estás jubilado ya? Yo estoy jubilado ¿Dónde has trabajado? Trabajando en casi todos Últimamente en la banca ¿En la banca? ¿Banquero? Sí Trabajando en la banca ¿Has tenido hijos? Sí, tengo cuatro Bueno, Manuel Tú sabes que yo Te falta uno ¿Te falta uno? Sí Desgraciadamente Entonces tú tienes la medida de la vida bien cogida, ¿eh? Porque sabes lo que es importante de lo que no lo es Pero bien ¿Y tu mujer, Manuel? Mi mujer falleció también ¿Y ahora con quién estás? Con mis hijas Que te quieren mucho, ¿no? Pues yo creo que sí Pues yo la quiero a ella ¿Eso es recíproco? Claro Debe de ser, debe Manuel, ¿y ahora cómo 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 vives? ¿Qué haces por la mañana? ¿Tienes aficiones a la mañana? Yo vivo bien, relativamente vivo bien ¿Sí? ¿Vente un día a vernos aquí? Pues sí ¿Vale? Puede que vaya a ver Mira, pues aquí estamos nosotros esperándote Para que nos expliques por qué los bancos no nos han dado dinero ¿Eh? Que yo les tengo una manía a los bancos Digo yo ¿Por qué tengo yo que meter el dinero que estoy ganando en el banco? ¿No lo podría tener yo en un corchón? No me dejas a mí, Hacienda, hacer eso Oye Vaya que se queme, Toño Vaya que se queme Manuel te has llamado porque hay algo que te ha arrastrado a llamar y que te ha Pues sí Dime qué es lo que es y Me ha conmovido la situación de de tus padres que a esto no hay derecho unos contactos y yo con tan poquito que esto discriminábamos ¿Y tú cómo puedes ayudarle? ¿Cómo puedes variar esa situación? Yo le voy a mandar 500 euros ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Manuel Ya te quería antes de lo de los 500 euros Pero ahora ya con los 500 euros ya te quiero muchísimo Y yo a ti Muchas gracias por compartir lo que tienes Manuel y me da mucha alegría que nos estés viendo Muchas Gracias Un alabón muy importante La alabón la hacéis vosotros ¿Sabes? si no Dime tú qué hago Yo Lo que hago es pegar cuatro saltos ¿Y qué hacemos nosotros si no estás tú? Pues estaría otra Pero el que es insustituible eres tú El que eres insustituible Insustituible Que soy yo y te me he tragado Gracias Manuel Gracias Tú dirás ¿Cómo tengo yo que me he dado el peso? Eh, dime, dime Que me dirás ¿Cómo tengo que mandarlo? Nosotros te decimos cómo hacerlo Fíjate Yo voy a aprovechar que tengo aquí a mi jefe porque nada más que hace coge Tú sabes Manuel que los jefes más vale llevarse bien con ellos Yo lo veo apuntando y estoy toda la mañana Digo ¿Qué estar apuntando? El tío ¿Qué estar apuntando? Y una de las cosas digo Mira voy a aprovechar que esté el que lo explica mejor que yo Me pregunta la gente por la calle Nico ¿Cómo le llega la ayuda por ejemplo a José María? Ahora llama a Manuel y quiere darle 500 euros y yo siempre le digo ya te explicamos cómo hacerlo ya te explicamos cómo hacerlo pues ya que te tengo a ti aquí vamos a explicarlo ¿Cómo le llegan las ayudas a las personas que nos llaman? Pues lo que decidimos hacer hace un año cuando arrancamos el programa era y es lo siguiente a José María se le va a pasar un listado de los teléfonos de las personas que llaman previamente se le pregunta a las personas si nos dejan hacerlo por la ley de privacidad de datos entonces José María y Toñi van a recibir toda la lista de teléfonos y personas que quieren ayudarle y cómo han planteado ayudarle ellos se pondrán en contacto a José María y Toñi llamarán y dirán pues esta es mi cuenta corriente o esta es el domicilio de mi casa o quedamos donde tú quieras después nosotros hacemos un seguimiento y todo lo que se dice es verdad aquí no ha llamado nadie que yo sepa que no lo haya cumplido sí señor lo cual es maravilloso hay otros casos hay otros casos como hay otros casos como los casos donde un niño necesita terapia que lo que lo hacemos un poquito diferente pero cuando se ofrece dinero normalmente le preguntamos quien es el fisioterapeuta en efecto y el dinero llega directamente al fisioterapeuta en efecto hay que ver que guapo mi jefe no es por nada no es porque yo tenga no es porque yo sea redonda y bote sino porque es que es guapo Manuel dime gracias bonito oye esta noche te tengo que ver a las 10 y media de la noche no me dejes no te dejes yo lo veo todo gracias me parece que llamar una vez y no bueno eso eso es buena señal pero vosotros no desistáis y no rindáis seguís llamando dale un beso a tus hijas gracias Manuel que tengo no 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 esto que es por favor que tengo tengo llamada hola buenos días buenos días buenos días con quien hablo pues con que me dejes ¿A que sí? Mercedes. Dime, cariño. El jueves estoy allí. ¿Ah, sí? Y yo te contaré para qué, no lo puedo contar, es secreto. No, ya me enteraré yo en el pueblo. ¿Me enteraré yo en el pueblo para qué? Pero yo no lo puedo contar todavía, que me riñe. Vale, vale, vale. Mercedes, cuéntame, ¿qué estabas haciendo? Pues mira, estoy viéndote y haciendo banchillo, esperando que llegue a las dos y media que me incorporo a trabajar. Bueno, a las dos y media no, a las dos, porque yo entro a las dos y media. Y viéndote. ¿En qué trabaja, Mercedes? En la residencia de ancianos. ¡Ay, ya sé quién eres! Ay, Mercedes, que ayudan mucho. La suegra de Víctor, el compañero tuyo de... de esto, ¿cómo se llama? De la televisión local. Sí, de la TBC. Eso. Mercedes, cuéntame, ¿cómo puedes ayudar a José María? Vamos a ver, como yo tengo muchas cosas, yo me embarco en muchas cosas, pues yo como los voy a ayudar a ellos, 50 euros mensuales durante un año. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Mira, Mercedes, me estoy acordando, Mercedes, tengo que decir la edad Mercedes porque es que en tu caso es un piropo, hija. Sí, corazón. Ay, está ahí puesta, tiene 76 años y hay algunos abuelos que cuando se enfadan con ella, porque lo cuidan, le dicen, mira que tú eres más vieja que yo. Porque no quiere que lo bañen. No quiere que lo bañen, ¿verdad, Mercedes? Lo ha contado y me hizo mucha gracia con 76 años y no es la primera vez que está ayudando. Así que yo te agradezco, bueno, esos 50 euros van a entrar en la casa. Tú no me tienes que agradecer nada, que está el de arriba, que es el que distribuye. Bueno, pues está muy bien distribuido lo que tú estás haciendo con tu cerdo, vamos, el que lo ha decidido es tú, ¿no? Tú no me tienes que agradecer nada, corazón. Gracias. Yo el agradecerte a ti que tú estés ahí y agradecerle a este matrimonio tan monísimo porque es un matrimonio que es una monería. Gracias, gracias a usted. Que le dé salud para criar a esos tres hijos, como Dios manda, y que yo qué sé, yo qué sé, porque es que me pongo tan nerviosa, porque yo tengo seis hijos, por lo tanto soy pareja, y 16 nietos, y ya las nietas mayores tienen novios. Y yo qué sé, veo reflejados, todos los jóvenes los veo reflejados en mi familia, ¿qué quiere que te diga? Los veo como hijos míos, como nietos ya si son más jóvenes. Eres la matriarca, qué bonito, ¿eh, Mercedes? Sí, me he quedado con matriarca, sí. Sí, porque se te nota la fuerza que tiene. Me he quedado con matriarca. Eres como la gallina que tiene a todos los pollitos alrededor, ¿eh? Mira, y como gracias a Dios nos falta y el Señor nos bendice y nos da por todas partes, pues, hija mía, no tenemos más remedio que distribuir nosotros también, Toñín. Nosotros también tenemos que dar, si recibimos tenemos que dar, ¿no? O me parece estupendo y compartir. Porque, eso es, yo no tengo el problema ese que tú has hablado anteriormente, de que el dinero tiene que meter en el banco, yo no tengo que meterlo. Porque es que no tengo, yo llego al final de mes y no tengo nada, ¿eh? Yo todo lo he repartido. Por eso la cuenta me ha dado a 50 euros al mes para esta familia, que no me da para más. Esos 50 euros son maravillosos, maravillosos. Porque todos los meses cuando lleguen esos 50 euros y tengan para leche y para yogur para los niños van a acordarse de ti. Exactamente, y para leche y yogur, yo que lo destinen a leche y yogur. Eso es, pues tú no te preocupes que somos todos muy buen mandado. Y que se acuerden que es de la sanluqueña de 76 años. Un beso, Mercedes. Pero que está trabajando, que no hay apuro. Sí, que sí, que sí, que está con los abuelillos. Gracias, Mercedes. Muchas gracias a vosotros, hija. Gracias, guapísima. Oye, me parece que José María está sonriéndome. O estoy yo inventándome... ¿Estás sonriendo José María? No, no, lo estoy, lo estoy, Toñi. Lo estoy. Hombre, lo veo, lo estoy porque veo, hombre, que hay buena gente, ¿no? Me creía que no nos iban a ayudar, ¿no? ¿Por qué, chiquillo? ¿Va a ser contigo diferente? Pero me creía que, no sé, dar las gracias a todos los que nos ayudan y ya ves, enormemente agradecido, ¿no? Y si necesitan algo, como antes he dicho, que yo pueda ayudarles a ellos, pues aquí estoy, a lo que necesiten. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Con... ¿Con? Con Ángeles, con Ángeles. Ah, Ángeles. ¿Pero te llamas Ángeles de verdad, sí? Hombre, claro. No, porque hay mucha gente que llama y me dice otro nombre porque no quiere que le identifique y te he visto dudando, digo, no sé. No, 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 Ángeles, no, Ángeles me llamo. ¿De dónde llamas Ángeles? De Osuna, de Osuna. Provincia de Sevilla. Sí, sí. Cuéntame, ¿qué estabas haciendo? Pues mira, te estoy viendo, te estoy viendo ahora mismo. ¿Pero estabas en casa? Sí, sí, te estoy viendo. Has llamado para ayudar, ¿no Ángeles? Pues sí, pues sí, claro. ¿Y cómo vas a ayudar? ¿Cómo puedes? Pues mire, te voy a ayudar, le voy a ayudar con 200 euros. ¡Toma! Ángeles. Dime. Me dice Mercedes que quieres destinar esos 200 euros a algo muy concreto. Bueno, pues para un poco para el arreglo de la pintura de las paredes porque en realidad las veo fatal y claro, eso no es en condiciones. Yo creo que para los niños tampoco es bueno. Mira, Ana me ha dicho en la publicidad, tengo una doctora buenísima aquí. Sí. Y guapísima. Y me ha dicho Ana, dice, hombre, lo de las humedades tenemos que arreglarlo. La comida es muy importante pero la humedad es para los niños, ¿verdad? Claro, 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 claro. Sí, la humedad. Lo importante es que los niños respiran un ambiente sano dentro de su, por lo menos dentro de su casa, claro. La humedad sabemos que favorece las patologías respiratorias. Claro, claro, claro. Todos los adultos, todos los problemas de vías respiratorias los agrava y... Sí, sí. Ángeles, ¿tú tienes niños? Pues sí, tengo tres hijos, ya mayores y cinco nietos. ¡Qué barbaridad! ¿Eh? Bueno, pues muchas gracias por esos 200 euros, Ángeles, de todo corazón. Vale, a usted de casa hay un programa fantástico y que os dura mucho tiempo el programa. Mira, y que el día que no esté el programa sea porque ya no lo necesitemos. Eso sería lo ideal. Entonces yo presentaré un concurso de sevillanas por sevillanas o algo así. Lo que quieras ir, o de chiste, lo que haga falta. Pero lo importante es que mientras que lo necesitemos estemos aquí. Un beso muy grande, Ángeles. Gracias. Y sobre todo, a mí me gustaría preguntar, si tienen problemas con el coche, ¿cómo llevan a los niños todos los días al colegio? Si el colegio está cerca. Sí, sí, lo tenemos, a 100 metros tenemos el colegio de la caza. Yo pensaba que el único problema que tenían con el coche era el seguro, pero me dicen que también lo tiene estropeado y que es más complicado que todo eso, ¿verdad, José María? El coche creo que estaba peor que yo. Yo estoy mal, ¿no? Pero el coche estaba peor que yo. Ese coche lo necesitaba es para coger chatarra y ahora mismo pues no tienen coche. Claro, y para todo, para un médico, eso es el medio de transporte que tenemos. Tengo una persona que me ha levantado la mano y como es muy guapo, no por eso, no por eso, ven aquí. Tú vienes con todo el grupo. Sí. ¿Me dicen que eres concejal? Sí. ¿Político? Bueno, ¿en un pueblo de cuánto? De 500 habitantes. De 500 habitantes ser concejal es ser presidente de la comunidad. ¿Cuántos años tiene? 22. 22. Escúchame, ¿es buen concejal o no? Sí. Ha habido un minuto de silencio, ¿eh? No, papo, cuéntame. Pues nada, que hemos hecho una pequeña colecta para ayudar a esta familia de 260 euros. Madre mía. Madre mía. Eso es otra generación de políticos, ¿eh? Os lo digo de verdad. Yo dejaría mi futuro en tus manos. No sabía yo lo que haces. Muchas gracias a todos, de verdad. Y gracias por la aportación. José María, este es el único programa donde el público viene, le cuesta el dinero y encima hacen una recolecta. Y viene encargado de dulce, por favor, no sé cómo pagároslo. Yo dale, dale la gracia. Antes de que se me pase, recalcar lo que ha dicho, al hilo de lo que ha dicho la doctora, recalcar un poco el tema de las humedades. Entonces, es bastante importante describirnos cómo organizáis con ocho personas en una casa, con esas humedades y las cámaras, por desgracia, no pueden captar lo que es el olor y la temperatura y el ambiente que se respira. Que nos lo describáis. Pues mira, aquí, donde estamos aquí en el salón, mayormente todo el problema de humedad lo tenemos arriba del dormitorio hacia la azotea. Aquí, más o menos, aquí abajo, pues no se, no llega el olor, ¿no? O al menos, cuarto baño si llega algo, ¿no? Al menos las compañeras ahí de vosotros, pues claro, cuando entraron a la habitación y esto, nosotros ya estamos casi acostumbrados. Casi acostumbrados, pero cualquier persona que entra, como que le tira del olor y lo tira para atrás. Muy difícil, los pequeños, pues siempre los tenemos malos. Siempre los tenemos malos y... Pero es que no tenemos otro sitio. Las imágenes, hombre, las imágenes son de la familia preciosa. Mi pequeña duerme con nosotros y así, duerme con nosotros y está el dormitorio de nosotros, también está malamente, pero el de ella está peor. Encima que tampoco tiene dormitorio, lo que tenemos es una camita que nos dio un vecino porque es que, fíjate, está todo igual. Hemos visto yo, es que esas imágenes, no sé si he estado distraída durante la primera parte, pero no he visto esas imágenes antes en el programa y, hombre, me parece impresionante. Tengo llamada, tengo llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Pedro. ¿Pedro? ¿De dónde llamas? De aquí, de mi hija. Eh, Pedro. Soy, soy amigo suyo, lo que pasa que hace mucho que no nos vemos. Eh, vamos a ver. Habla con él. Para que se acuerde de mí. ¿José? Dime, Pedro. ¿Qué pasa, tío? ¿Sabes quién soy? Dime, dime. Pues me suena algo la voz, pero no caigo ahora. Pedro, tío, el porterito, tío. Hostia, ¿qué pasa, Pedrito, tío? ¿Qué pasa, nene, tío? ¿Qué pasa, campeón, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Estoy hecho polo, tío. Eh, ya, ya lo ves, Pedro, ya lo ves. Joder. Ya lo ves tú, que me conoces perfectamente, que somos buenos amigos. Totalmente, tío. Pues nada, ya era la última, la última cosa que me quedaba, era llamar a esquiar que en arreglo, porque ya he hecho... Totalmente me he quedado. ...de las manos. Pues imagínate que te quedo de piedra. Y nos queríamos llamar porque me daba mucha vergüenza y nos quería que nadie me hice la casa como la tengo por dentro, porque me da vergüenza de que venga una familia, me da vergüenza de que venga, pues, la amiga de mi niño y de celebrar los cumpleaños aquí en la casa, todo esto me da vergüenza, Pedro. Lo sé. Imagínate. Pues nada, pues, vamos a hacerte una manita con lo que podamos, tío. Yo lo que me voy a pasar, yo estoy cerquita tuya, yo estoy aquí en Mijas y me voy a pasar por allí por tu casa y te doy 100 euritos, tío, por lo menos para que compres algo de comida, tío. Pues muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Pedro. Yo me quedo muy tranquila, entre otras cosas, porque a veces este programa sirve para hacernos visibles. Hay gente de nuestra familia que no sabe que lo estamos pasando mal, porque uno no va por la vida contando lo mal que lo está pasando generalmente, ¿no? Los más cercanos sí lo saben, pero a lo mejor hay un primo que te puede ayudar y ese primo no es consciente, un amigo, como... O sea, tú ya sabes por lo que está pasando José María, tú ya eres nuestro ángel, ¿sabes? Lo sé. Aparte es un buen amigo mío y aunque no nos veamos, él sabe que hemos pasado muy buenos ratos juntos y... Bastante. Y bastante, bastante bueno. Vaya, muchísimo, muchísimo. Vaya, te considero como un hermano, Pedro, no como un amigo. Y él sabe que donde nos veamos, un abrazo es segurísimo, vaya. Él lo sabe perfectamente. Pedro, ¿los dos jugabais al fútbol juntos? Sí, sí. Uy, Dios. No llores. Que los porteros no lloran. Bueno. Bueno, Iker, sí, yo no. Somos humanos. Somos humanos. Pero solo se llora cuando se gana un mundial. Sí. Toñi, además que somos amigos, pero más que amigos somos hermanos porque nos queremos igual. Sí, perfectamente. Nos queremos igual. Él lo sabe. Y yo mañana me paso por la mañana por su casa. Me decís su dirección y te voy mañana por la mañana. Gracias, Pedro, de corazón. Pedro, un millón de gracias, tío. Eh, Pedro, ¿cómo te ha ido a ti en la vida? Pues nada, yo ahora mismo, yo sé lo que siente. Yo ahora mismo gracias a ti trabajando a media jornada, pero bueno, menos nada. Menos nada. Y yo sé cómo se siente, con los niños, con todo. Y yo mañana lo veo por la mañana, voy allí a su casa y lo veo. Me alegrarás mucho, Pedro. Me alegraré mucho. Solo con verte ya me es bastante, tío. Yo me haces falta tu dirección y estoy en 15 minutos en tu casa, tío. De verdad. Muchas gracias, pichas. Así que mañana tú y yo no me vamos a ver, tío. Venga, tío. Yo no quiero romper este momento. La amistad, la amistad que es importante en la vida, de tener amigos y que los amigos respondan. Pedro. Hombre, claro que sí, hombre. Me cuelgas a mí en otro momento. Claro que sí, hoy por ti me... Pedro, y sabes que me tienes, ¿eh? Sabes que me tienes. Claro que sí. Así que mañana nos vemos, tío. Pedro. A ver, que a ti me gusta, gracias, pichas. Silvia, la psicóloga, te quería decir una cosita, con todo el cariño. Sí. A mí me gustaría, Pedro, aparte de agradecer la ayuda económica que le ha ofrecido José María, recordar que muchas veces la vida hace que nos separemos de personas a las que hemos tenido muchísimo cariño y con las que hemos tenido muchísimo contacto. Pero, bueno, este es un momento que tal vez os sirva para reencontraros. Y a veces, no solamente la ayuda económica es importante, sino que el calor, el afecto, el apoyo, de tal manera que si podéis apoyaros mutuamente, yo creo que eso va a ser muy reconfortante para José María y para toda su familia. Así que te animo a continuar con esa relación para que no perdáis el contacto de nuevo. Él sabe que sí, él sabe que sí. ¿Pedro? Sí. Yo creo que no hay cosa más bonita, fíjate, que vea dos hombres llorar. A lo menos soy un poco machista, pero es verdad. El llorar no de cobarde, el llorar de hombre y de alegrarme por estas cosas, ¿no? Y más de un amigo. Claro que sí, claro que sí. Que sepa que se ha acordado de mí, ¿no? Por supuesto, por supuesto, en cuanto te he visto, tío, digo, Dios mío, y me he quedado, me he quedado totalmente, vaya. Pedro. Y lo he quedado. Es difícil, Pedro, es difícil. Pues no pasa nada, fíjate, yo hoy me veo ahí muy contenta, ¿sabes? Porque primero este programa ha servido para que os reencontréis después de algunos años que habéis estado separados, y luego porque él tenga el apoyo que ahora te necesita, Pedro, y luego cuando tú lo necesites a él, él estará ahí siempre. Ya lo habéis demostrado muchas veces. Seguro, Pedro, que estará aquí. Porque es la imagen de mucho cariño que ha habido ahí. Esa es la que me tiene a mí para lo que quieras. Mucho cariño. Él lo sabe. Gracias, Pedro. Así que mañana nos vemos, de nada. De nada. Eso es muy grande, gracias, de verdad, mi corazón. Muchas veces, muchas veces los mejores psicólogos son, como mi compañera psicóloga, muchas veces los mejores psicólogos son los amigos. Efectivamente. Tengo llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Hola. Hola. ¿Con quién hablo? Sí, soy yo. ¿Y tú? Soy Eva. Soy Eva Gómez. ¿Eres? Eva Gómez. Eva Gómez. ¿De dónde llamas, Eva? Hola, llamo de Churriana, Málaga. De Churriana, muy cerquita de donde estamos nosotros, ¿eh? Sí, muy cerquita, la verdad que sí. ¿Estoy escuchando un bebé por la casa? Eh, sí. Estamos en... Sí, tengo un bebé aquí, conmigo, sí. Bueno, ¿por qué has llamado, Eva? Pues, porque, mira, yo conozco a José María desde pequeño. Y la verdad es que me ha dado mucho peinita de verlo ahí. Entonces, mi marido, nosotros tenemos una pequeña empresa de construcción. Y a pesar de su desapacidad, pues, le vamos a asociar un puesto de trabajo en la que él se pueda más o menos adaptar. Y nosotros, pues, vamos a intentarlo con él. ¡Toma ya! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eva! Hola. Es que cuando alguien ofrece trabajo, nos morimos todos, en directo. Es un milagro. Pues, mira. Habla con él, Eva. Te voy a pedir que hables con él. Que está... A él... Habla con José María, por favor. Hola, José María. Hola, Eva, ¿qué hay? Eh, ahora mismo no sé si nos conocerás, pero cuando ya hablemos en privado ya vas a saber quién soy. Eh, que nada, que te damos una oportunidad, que queremos que tengas con nosotros. Y, nada, lo que nos puedas ayudar, nosotros, vaya encantado, ¿vale? Ahí estaré. Ahí estaré. Lo necesito. Lo necesito a despertar. Vale, vale. Lo llamas y ya nos ponemos en contacto, que vas a tener trabajo, seguro. Seguro, aunque sea para cinta, para lo que sea. Un millón de gracias. Lo que tú puedas. ¿Vale? Vale, vale. Bueno, un besito, por favor, para ti, para tu familia. Me alegro mucho de poder ayudaros. Eva. Muchas gracias. Sí. Eh, cuéntamelo todo, por favor, cuéntame de qué es la empresa, cuéntame qué día hiciste la primera comunión, qué día te casaste, eh, cuántos niños tienes. Tengo dos hijos, eh, resulta de que ahora el pequeñito lo tengo malito, que estoy llamando desde el hospital, en verdad. Y estaba viendo la tele y no me podía aguantar, he hablado con mi marido y al final, pues, hemos dicho, pues, tenemos que ayudar a José María. ¿Lo conoces de qué, Eva? Desde pequeño vivíamos cerca. Sí. Sí. Éramos vecinos. Eh, sí. La empresa que tiene tu marido, ¿es una empresa de construcción? Es una empresa de construcción familiar, es pequeñita. ¿Cómo se llama? Y gracias a Dios, eh, no, lo mantengo en el anónimo, si no te importa, ¿vale? Ya, yo solo iba a José María. Eh, y eso, y tenemos trabaquillo, poquito, reforma, pintura, y bueno, pues, no hace falta un peón, pues, que se venga con nosotros. Eva, eh, yo, te voy a pedir un favor, ¿vale? Tú no quieres dar el nombre de la empresa y nosotros te lo agradecemos porque lo quieres decir de forma anónima, pero si alguien de Málaga o de los alrededores de Granada llama y dice, quiero hacer una pequeña reforma y quiero que me la haga el marido de Eva, eso lo podemos hacer, ¿no? Yo tengo unas cuantas reformitas que, claro, claro, claro. Hombre, eso sí, pues, mira, si diciendo así tampoco es malo, la verdad, es construcciones José Domínguez. José Domínguez, vale. Fantástico. Javi, tú tienes algunas reformillas que hacer, ¿no? Yo reformitas tengo, los arquitectos ahora tenemos pequeñitas cosas, pues nos vamos a acordar, claro. Hombre, por favor, por favor, te lo pido, Javier, porque lo importante, esto se llama consumo solidario, si alguien se da a los demás, es de ley. Pues mira, de verdad, lo agradezco. Porque mira, a todos, a todos en estos tiempos, la verdad es que nos viene bien, unos por otros y todos a una, eso es. Dí que sí. Te lo agradezco porque le estás ofreciendo mucho más que trabajo a José María, él ha repetido por tres veces. Me está ofreciendo vida. Pues nada, me estoy encantado de que se vea con nosotros. Me está ofreciendo vida. Hay mañanas que nos decía, me siento inútil, un hombre de 33 años no puede decir que se siente inútil, porque tenga una mano... No, nada, nada. Siempre hay algo que se puede hacer, seguro. Pues muchas gracias, Eva. Nada, María, ya hablaremos. Bueno, un besito. Eva. Otro para ti. Dime, Toño. ¡Ole, tú! ¿Cómo se llama tu marido? Antonio. Antonio. ¡Ole, tú! Ay, gracias. Gracias, Eva, de verdad, gracias, de verdad. José María. Dime. ¿Qué me gustan tus ojos, llenos de lágrimas, hijo? Me da satisfacción, al menos saber también que me ayude la gente, pero también que se acuerde los amigos de mí, ¿no? Ya se dice quién es esta musasa y hace también bastantes años que no nos vemos, mucho. Éramos bastantes amigos, ¿no? De todos mis hermanos. Y es que me llena, me llena de vida, me llena de vida. El tiene que decir, tengo un trabajo de despertar por la mañana y no sentarme en el sofá, mirar para afuera, irme a buscar mis caracoles, buscar mis setarras, dejar todo esto atrás, ¿no? Busque caracoles, pero que sea para comer, ¿no? Al menos para una comida, ¿no? Que nos gusta también, pero que se acuerde los amigos, me llena, me llena bastante. Me llena mucho otoño. Hemos arrancado el programa y estabais los dos. Ahora ya lo podemos hablar porque ya nos conocemos. Estabais los dos más hiesos en una vela. De los nervios, descompuestos, descompuestos y no pasaba nada, como si lleváramos al mataero. Desde ayer estábamos súper nerviosos ya sabiendo que se aproximaba el día y claro, sin saber lo que iba a pasar, sin saber si iba a llamar a alguien, ¿no? Pues mira, para nosotros ha merecido la pena por conoceros a los dos y porque os cambie la vida, ¿no? Y yo espero que para vosotros también. Toda la lista. Para nosotros ha sido también un gran placer de conocer a vosotros y nada, yo ojalá que este programa siempre siga adelante y que haya tan buena gente como usted y como la gente de Andalucía. Toda esa lista, toda esa lista de todos los andaluces, como ha dicho Nico, mi jefe, que ha querido ayudaros, esa lista la pasaremos. En esa lista hay mucho cariño. Son personas que te han visto en la tele y que sin conocerte de nada te quieren ayudar. Exactamente. Toda esa lista está llena de fuerza y encima Eva llama y te ofrece un puesto de trabajo sabiendo cómo sabe lo que te pasa. Sí, también. Ha sido muy bonito y además que lo que digo, para mí ha sido una vida y decirle a mis niños que tengo un trabajo y todo esto es importante, es importante en mi vida, Toñi. Es importante. Toñi, en el platillo de lo bueno también tienes ahora mucho cariño y un trabajo, ¿eh? Ahora solo falta que se acuerde de lo que le he comentado antes por sus hijos, por su hermano, por ella misma, por José María, por todo. Yo creo que podía venir muy bien un empujoncito de ayuda psicológica para levantar el ánimo, que ya con el trabajo y la ayuda que habéis recibido ya es un poco la guinda del pastel. Y ahora solo hace falta disfrutar de lo que viene ahora. Gracias, José María y gracias, Toñi, por dejarnos entrar en vuestra vida y en vuestra casa. Un beso muy grande. Amanda. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una frase que es muy de Nico, que es muy de Nico cuando estamos en la intimidad. Bueno, la intimidad, Mariela, la intimidad de jefe empleada. Que me dice, qué pelotazo, hermana. Cuando hay algo que sale bien, Nico dice muchas veces, una muletilla suya, y dice, qué pelotazo, hermana. Es que la gran virtud de este programa es que todo es verdad. El mejor guionista, y yo conozco a los mejores, no sería capaz de guionizar y después va a llamar a una persona que le va a dar trabajo. Porque si no hay, si eso no se puede guionizar, si no existe trabajo, por desgracia. Lo que ocurre en este programa es todo verdad. Si es que esa es la maravilla de este programa, si es que no hay que preparar nada, si es que todo surge porque los andaluces son de PM, como decía Javi. Si es que los andaluces son los mejores, si es que solo hay que decir, fulanito necesita ayuda, y todos decimos, pues yo se la doy. Pero hay que ir pelea, porque por cada uno que quiere ayuda hay 100 que le quieren ayudar. Bueno, 100 que recogemos las llamadas. No sabemos cuántos están llamando, cuántas llamadas perder. Tenemos a 7 compañeras cogiendo el teléfono. Y compañeros, a 7 nos dan abasto. Podríamos tener 17, 27. Si tuviéramos dinero, ¿lo tendríamos? Ah, yo pensaba, y dice, podríamos tener 17, digo, ¿y cuándo los va a meter? Si tuviéramos dinero, ¿lo pondríamos? Pero que si tuviéramos a 27 cogiendo teléfonos, yo estoy seguro que los 27 nos darían abasto. Porque esto es un milagro. Es que los andaluces, como muchas veces hoy de aquí, nos estamos rescatando unos a otros. Porque todo es verdad gracias a que los andaluces nos ayudamos desinteresadamente. Aquí ocurre todos los días la virtud más grande de la que he oído hablar en mi vida. Siempre cuando es chico oía, la virtud más importante es la humildad. Debe ser. Yo con la edad he visto que hay una virtud a la que yo le doy más importancia. Es dar sin esperar recibir nada a cambio. Es lo más grande y aquí ocurre todos los días miles de veces. Yo por contaros una cosa, yo tengo el cuerpo descompuesto desde que se sienta ahí, porque digo yo, ¿qué querrá? Porque mira, Nico no da punta sin hilo. Ha estado, mi jefe, ha estado la mayoría de los días del programa sentado entre el público y digo yo, bueno, ¿para qué se sentará entre el público? ¿Para qué? Y ahora, de dos semanas aquí, viene, él viene a vernos y dice, yo me voy a sentar entre los expertos, me gusta a mí. Y tengo el cuerpo descompuesto, porque digo yo, ¿por qué se sentará entre los expertos? Muy fácil, Toño, para intentar ayudar a mejorar el programa. Yo no puedo sugerirte cómo mejorar el programa desde el punto de vista de presentador, porque tú presentas todos los días muchísimos minutos, tú haces 1.260 minutos en directo a la semana. ¿Quién te va a aportar a ti nada que tú ya no sepas? Qué difícil es que yo aporte a Mercedes Franco que dirige un programa de 1.260 minutos a la semana. Eso no existe en España, esto es único. Desde el punto de vista de los realizadores, aquí tenemos a los mejores realizadores, los más involucrados, los que lo hacen mejor. Luis, sí, hoy está Luis, sí, Luis, Chaco. Hoy está Luis, que es un pelotazo que lo estoy viendo. Pero yo para aportar, para aportar sugerencias y que luego lo hablemos con Mercedes y contigo, me siento en la grada, porque es un punto de vista nuevo. Bueno, Luisa, a ver si me ayudas, por favor, nuestra realizadora maravillosa, acabo con lo suyo. A ver si me ayudas a que todo el mundo me entienda qué es lo que hago yo en la mesa. Yo pretendo dar un punto de... pretendo darnos, pretendo pillar un punto de vista nuevo. A veces las cosas, cuando las miras desde una perspectiva, no las ves tal y como son. Por ejemplo, yo pongo aquí este objeto, que voy a hacer así, y este objeto, desde lejos, no sabes lo que es. Así, afinando, afinando, no sabes si es un clavo, una bolita de acero. Pero cuando tú te mueves, cuando te vas a otro sitio y cambias la perspectiva, te das cuenta que es un bolígrafo. Eso es lo que intento hacer yo. Me voy a otros sitios, donde normalmente no estamos, para poder ver cosas. Para que se me ocurran ideas y yo, a Toñi y a Mercedes, se las sugiero, las hablamos, y este programa puede seguir creciendo y mejorando. Este es el programa más bonito que he hecho en mi vida. Yo tengo muchas horas de televisión. Y como esto no he hecho nada en mi vida, yo me jubilaría haciendo esto. Y por eso lucho, para seguir mejorando lo día a día. Ahora os voy a decir una cosa. Algún mérito tendrá servidora, porque está trabajando con tu jefe en directo. Es una presión, ¿eh? Es una presión. Bueno, ¿dónde nos vamos, Mercedes, ahora? Ay, a Jaén. Nosotros en este programa ayudamos desde varios puntos distintos, como el bolígrafo. Desde la ayuda o desde la denuncia. Nos ha llamado... Nico, ¿tú me dejarías a mí de hablar por 800 euros? Hombre, yo no. ¿Eh? Tú eres amigo mío, además de mi jefe. Yo soy amigo tuyo. ¿Tú me dejarías a mí de hablar por 800 euros? En absoluto, yo no. Pues yo a ti, sí. No, depende de lo que te haga falta, de para lo que te haga falta los 800 euros. Nosotros nos ha llamado Francisco porque Francisco tenía un amigo. Y quien tiene un amigo tiene un tesoro, lo hemos visto antes con Pedro. Francisco quería comprarle un piso a su hijo y sabía que el hijo de su mejor amigo se dedicaba a eso. A comprar piso, a arreglarlo y a venderlo. Y entonces le dijo a su amigo Paco, Paco, dile a tu niño, Seba, que me busque un piso. Firmaron un acuerdo y dijeron, escúchame, si el banco al final no me da la hipoteca, ¿qué hacemos? Pues nada, yo te devuelvo 800 euros, le digo 1000 euros y yo te devuelvo 800 euros. Pues aquí ni dinero ni piso, pero lo más importante es que mi amistad, que es lo más importante. Nos ha llamado Francisco y vamos a ver si nosotros podemos mediar. En Francisco se encuentra nuestra compañera María José Rodríguez. María José, buenos días. Hola, Toñi, buenos días a todos. Efectivamente estoy con Francisco en su casa de Torre del Campo. Él hizo el trato con Seba, que como muy bien has dicho, es el hijo de su amigo Paco. Quería comprarle un piso y le dio hace 5 años 1000 euros de fianza. Como has dicho, pues las gestiones no llegaron a buen puerto y debía a Seba devolverle a Francisco esos 800 euros. Pero a día de hoy solo ha conseguido 200 euros. Por eso está con nosotros hoy, para pedirnos ayuda, porque quiere recuperar en su totalidad todo el dinero que le debe. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Francisco. ¿Cómo estáis, hijo? Bien, ¿y tú? Pues aquí echando ratito y sobre todo intentando solucionarte a ti el problema. Vamos a ver si puede ser, porque ya está bien, 5 años y largo, 5 años y medio, en fin, como esperando este dinero que le hace mucha falta a mi hijo y a mí. Y claro, este muchacho pues resulta que el contrato que hicimos pues a mí se me travió. Y al cabo de los 5 años, moviendo unos papeles, pues di con él. Y entonces yo se lo llevé a un abogado a ver lo que me decía y el abogado dijo, pues esto te lo tienes que pagar. Yo déjame aquí los papeles y yo te los averiguo antes de ir a los tribunales, en fin, que yo no quiero eso. Lo que yo sí quiero es que me pague, nada más. Yo lo que quiero es lo mío y que me pague, ya son 600, claro, ya son 600. Entonces yo lo único que quiero es que me pague y llévame bien con su padre, seguí como antes. Que muchas veces la mitad vale más que el dinero, porque claro, el dinero es que me hace falta, el dinero es que me hace falta. Y por eso se lo pido a los muchachos. Vamos por partes, Francisco. Mira, tengo aquí, bueno, tengo un arquitecto que también nos puede ayudar y tengo a dos abogados. Una que también es escritora y un abogado. Cuéntanos cómo empezó todo. Pues mira, pues empezó reuniones de amigos. Me dijo mi amigo Paco, dice, mira, mi hijo, te trajo cuatro pisos que se ha quedado en jerga para terminarlo. Mira, le queda uno, te quieres quedar con él. Digo, pues mira Paco, pues yo hablaré con mi hijo y si se acepta, pues bien. Entonces hablé yo con mi hijo y me dijo, sí. Digo, pero Paco, ahora ya las cosas no son como antes. Ya no dan dinero así porque sí, para que te quedes con un piso, una hipoteca. Es decir, que si yo te doy la señal, pues nosotros luego, pues me tienes que devolver el dinero. Entonces me dijo Paco, me dijo, pues sí, no te preocupes, yo mi palabra es una escritura. Francisco. Entonces, claro. Te voy a pedir que el resto de la historia me lo cuentes ahora. Tenemos que saber por qué Paco, su hijo, no te ha devuelto el dinero que diste como señal. Por qué Sebas no te ha devuelto el dinero, si es que no puede devolvértelo. Y sobre todo, yo quiero que tú vuelvas a hablar con tu amigo Paco, hombre, que el dinero es importante, pero la amistad es más. Y vamos a intentar solucionar ese tema. En dos minutos volvemos. Las 12 y 38 minutos de la mañana estamos en directo en la mañana de Canastú, en la mañana de Andalucía. Y antes de irnos a publicidad hemos dejado a Francisco un poco preocupado porque nos ha llamado para contarnos un problema que realmente es un problema gordo para su casa. Estamos en Jaén, concretamente en Torre del Campo. Y os voy a situar muy rápidamente, muy rápidamente. El hombre que vais a ver ahí, con ese chanda tan precioso azul, se llama Francisco. Y bueno, tiene pocas ganas de broma, ¿verdad Francisco? Porque estamos aquí... No tengo ganas, pocas. Poca ninguna. Bueno, pues no te preocupes que ya no gasto más bromas. Francisco... Sí, sí, puede gastar las que quieras. Gracias, guapo. Francisco, bueno, quería comprar un piso para su hijo, sabía que el hijo de su amigo Paco, Seba, Sebastián, se dedicaba a eso y llegaron a un acuerdo, además por escrito, que lo hicieron bien, ¿verdad? Ignacio, lo hicieron bien. Escribieron un contrato que dijeron, mira, yo quiero este piso, te voy a dar mil euros de señal. Si el banco no me da la hipoteca, que eso es ahora, que pasa mucho, pues tú en vez de mil, me devuelves ochocientos. Y hasta el día de hoy, no ha habido dinero, el banco le dijo que no le daba la hipoteca y, claro, lo peor de todo es que se ha perdido ese dinero, bueno, por ahora, pero se ha perdido, sobre todas las cosas, una amistad. Paco, Francisco, te he escuchado decir, bueno, me debes seiscientos, ¿por qué te debes seiscientos y no ochocientos, que era lo que habíais llegado al acuerdo? Porque ya le ha pagado seiscientos. ¿Tú lo sabes? Porque yo cuando encontré el contrato, a los cinco años, llevé ese contrato a un abogado, y entonces el abogado me dijo, dice, no te preocupes, que yo voy a ver si te puede pagar, porque esto es tuyo, y además que te lo tiene que pagar. Entonces el abogado lo llamó, habló con él, y claro, él fue y vio el contrato, porque ese quedó sorprendido al ver el contrato, el contrato ese creía que yo lo había perdido, pero gracias a Dios, pues, me encontré el contrato, y entonces le dijo, si es verdad, mira, esta firma es mía, de Seba, que es el que, sí, resulta de que, de que al mes por ahí, me llamó el abogado, dice, Francisco, ven que el Seba te ha dado doscientos euros, porque le he dicho que te lo paga poco a poco, digo, yo sí, yo le doy dos meses para que me lo pague, pero ya dos meses, tres, cuatro, y ya, sí, ya, le dije que ya no podía ser tantos meses, que ya eran cinco años. Y lo que a mí más me preocupa es que por ese dinero tú no te hablas con Paco, ¿no? Claro, ya, yo no me hablo, porque él me ha dejado hablar y yo también, pero yo, claro, yo me sabe más a perder un amigo, a perder un amigo y los ochocientos euros, ya son seiscientos. ¿Cuántos años de amistad llevabais los dos? ¿Compartíais? Hombre, llevábamos muchos años, desde que hicimos unos corsillos antes de casarnos, pues vino ahí las relaciones, que hicimos unos corsillos allí en la iglesia, que antes se hacían unos corsillos, para, sí. O sea, que os conocéis antes, antes de tener vuestra familia, cuando estabais haciendo los corsillos prematrimoniales, ahí os conocéis una amistad de años y años y años. Bueno, y tú le reclamas el dinero a Seba, que es quien te lo debe, ¿no? Sí, sí, el Seba, que es quien me lo debe, porque ya el padre pasó la... pasó la... pasó esto de la pintura, lo pasó a su hijo, ya le dio mando sobre mando a su hijo, y su hijo es el que tiene que... Francisco, buenos días. Su hijo es el que me hizo el contrato y el que me tiene que dar, porque ya la empresa era de él. Francisco, buenos días. Mira, soy Ignacio, soy uno de los dos abogados que hay aquí hoy. Yo quiero hacerte una pregunta. Cuando el abogado te dijo que te daba los 200 euros y que te lo iba a ir pagando poco a poco, ¿él firmó algo para ir pagándote poco a poco ese dinero o lo dijo de viva voz al abogado y el abogado te lo dijo a ti sin más? Sí, el abogado me lo dijo a mí, ese lo dijo al abogado y el abogado a mí, entonces yo sí, yo le di dos meses, pero como ya decía que tenía que esperar un dinero que le diera, de unos pisos que habían pintado y tal, pero yo ya vi que no, que ya íbamos para otros cinco años, yo no. Y el dinero me hace falta, le he dado otros cinco o seis meses más. Y has intentado volver a llamarlo cuando ha pasado un tiempo, le has intentado enviar alguna carta, has vuelto a hablar con el abogado, ¿qué has hecho cuando ha pasado ese tiempo de cinco, seis, siete, ocho meses? No, ya después no, yo ya con el abogado ya le dije, me dijo el abogado, dice, esto mira, esto ya, el abogado ya me dio a mí el contrato y me cobró 50 euros, entonces ya el abogado me dice, mira, yo esto, si lo llevamos a juicio, pues yo te voy a cobrar más que vale, sí, vale el collar más que el perro, tenés esto y te lo averigua como pueda, a ver si tú lo puedes pillar por otro lado, habla con ellos y tal. Mira, Francisco, te digo una cosa, este tema es un tema muy interesante porque le pasa a muchas personas y vamos a aprender mucho, en principio lo que tú has hecho con el tema del contrato está muy bien, o sea, realmente en el contrato pone exactamente lo que has dicho. Hay muchas veces que se habla de una palabra que nadie entiende, que se llama arra, que significa que cuando tú entregas una cantidad, si no compras el piso, pues después se la quedan, pero claro... ¿Eso no es lo que tú llevas cuando te vas a casar? Eso es lo que tú llevas cuando te vas a casar, pero cambiaron las cosas, antes pues tú sabes el machismo tan terrible que había y bueno, pues la mujer era una cosa. Con la hipoteca te casas más que con tu marido. Bueno, lo que nosotros queremos, lo que está diciendo Ignacio es que tú lo has hecho bien, has hecho un contrato tipo que lo has hecho bien, pero claro, yo creo que estamos aquí porque no hemos sido capaces de solucionarlo por lo legal, entonces vamos a intentar poner de nuestra parte. Mercedes, dime que tengo una llamada, por favor, que estás muy callada hoy, ¿qué te pasa? Mercedes se ha puesto al régimen y entonces hoy me ha dicho que no pruebar chocolate y está amargada, hoy está amargada. Bueno, tengo una llamada y yo creo que tengo la suerte de tener al otro lado a Sebas. Sebas, buenos días. Hola, buenos días. Mira, lo primero que tengo que agradecerte, lo más que tengo que agradecerte es que te pongas al teléfono, ¿sabes? Porque eso dice mucho de cómo eres, que des la cara, eso es muy importante. Mira, tengo a Francisco, que yo creo que le duelen dos cosas, lo primero, el dinero que le debes que le hace mucha falta, Sebas, y luego, hombre, que la relación con tu padre se ha roto por culpa de este dinero y eso está muy feo. Sí, pero bueno, ahora te cuento yo, no es por culpa de eso. Venga, pues cuéntamelo. Ya salimos. Sí, pero te voy a pedir que bajes el volumen de la tele porque te estás confundiendo. Tú háblame por teléfono. Claro, claro. Claro, va con retardo y entonces me contesta... Es que este hombre, cuando hicimos el contrato, lo primero que pedí el euro se presentó a mi... Espérate, espérate, Sebas, no te estoy escuchando bien. Ponte en un sitio donde tengas más cobertura, Sebas, no me importa, espero. Venga. Vale. Saca la cabeza por la ventana. Sí, claro. Gracias, Sebas. Bueno, cuéntame tu versión de la historia. Mira, este hombre, cuando decidió de qué darse con el piso, le pedimos tres mil euros. Tres mil. Eso es lo primero. Venga. Apareció con mil. Con mil euros tú no puedes comprar hoy en día un piso de 23 millones. Eso es, vamos, una locura. Bueno, pero aparte de ser amigo de mi padre, mi padre que mira, que se toma, que se dale, que sí, que te lo compras, que por acá, venga, vale. Y la euro vale. Se le dio con los bancos y no le daban hipoteca, porque quería pedir el 100% de la hipoteca, que eran 23 millones más gasto de... ¿De escritura? De escritura, de escritura, de negociación de la hipoteca y de tribiote. O sea, tenía una barbaridad ya cuarenta años, entonces la... Bueno, que el banco, en definitiva, decidió que no le daban la hipoteca, pero eso estaba... No, que la daba. Pero eso, ¿verdad, Ignacio? Eso viene contemplado en el contrato. Tú puedes dar una señal y luego si el banco no te da la hipoteca no es culpa tuya. Y si él necesita pedir... Yo, vamos, yo creo que en otro tiempo se daba... A mí me dieron el 110% del... La cara que no me vería ni el banco, que me dio dinero hasta para pagar los muertos. Eso era antes, eso era antes que éramos generados los bancos. Claro, ahora mismo me ven el banco y empiezan a acertar todas las alarmas, pero ese día me dijeron todos. De última vez, me dijo que tenía un amigo en Jaén, director de un banco, que ahí se lo iban a pagar. Pero bueno, escúchame, Seba, mira, te va a hablar Ignacio Francesc, que es abogado. Seba, yo te explico, yo estoy convencido de que a lo mejor el acuerdo al que llegasteis pues a lo mejor no era muy favorable para vosotros, pero claro, esto es un contrato que se firma entre dos partes y las dos partes están de acuerdo. Y entonces, de todo lo que cuentas en ese sentido, pues no tiene nada que ver en referencia a lo que hay en el contrato y la forma de obligarlo. Ya, sí, sí, yo sé que le dieron ese dinero y que es legal, que tanto al día. A mí lo que más daño me hizo fue cuando empezó a criticarlo y a amenazarlo. Entonces fue cuando yo ya dije, ahora no le pago. Y al cabo de los... Pero Seba, si tú recibes amenaza, tú te vas a un jugador y denuncias por amenaza. Totalmente, no tiene nada que ver con eso. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, si a ti, Francisco, te ha amenazado, supuestamente, pues tú te vas a un jugador y lo denuncias por amenaza. Pero hay un contrato que tú has firmado donde dices que si el banco no le da a él el dinero, tú le tienes que devolver 800 euros. De esos 800 tú le has devuelto 200. Y ahora mi pregunta es, ¿le vas a devolver los 600? Sí. Pues es lo que queremos. ¿Cuándo? Y eso, escúchame, ¿y eso cuándo lo vas a hacer? Es el no, para que tengas un trabajo. ¿Tú no tienes trabajo? No, ahora mismo en febrero tuvimos de baja las dos empresas que teníamos y estamos parados. Lo estamos pasando pasados. Tu padre, tu padre también, ¿no? Sí, mi padre está ya para el punto. O sea, está jubilado. Está jubilado. Seba, yo sé que lo estás pasando mal de verdad. Pero él, este hombre, creo que no lo sabe. Bueno, este hombre también lo está pasando mal. Y ese dinero es suyo. Eso lo tienes que entender. Ya, pero lo podría haber pedido de otra manera. En vez de por teléfono y diciéndole a mi padre las cosas que le decía, pues podría haber venido hablando bien y vamos a averiguar esto de otra manera. O verme a mí y decirme, Seba, esto que me lo paga así o ajá o... Mira, Seba, te voy a explicar una cosa. Fíjate tú cómo ha actuado. A lo mejor ha actuado mal en una parte, pero podría haber actuado mucho peor. Él podría haber cogido y podría haber iniciado un juicio sin abogado. Porque puede hacerlo cuando son cantidades inferiores a 2.000 euros. Lo hemos explicado aquí mil veces. Se va al juzgado, coge un documento, que se llama boletín de demanda, monitorea, lo presenta y automáticamente, y sin abogado, podría haberte reclamado ese dinero. Y si es cierto que lo debes, que parece ser que es cierto, tendrías que haber pagado unas costas de un procedimiento que son a lo mejor pues 1.000 o 1.200 euros. Y no la esto. Te va a salir más caro el collar que el perro, Seba. Ya, si se lo he pagado porque me he cogido, verdaderamente. Aunque él piense todo lo contrario. Pero aquí parece que ambas partes, precisamente por esa relación de amistad, parece que ambas partes, uno, la comisión del piso eran 3.000 y por esa relación se lo dejamos en 1.000, el otro no ha reclamado. No, es decir, en algo de la confianza. Yo lo que quiero que me diga Seba es que le digo yo a Francisco, que nos ha llamado porque, mira, escucha, le voy a preguntar a Francisco por qué para él es tan urgente esos 600 euros. ¿Tú por qué necesitas ese dinero, Francisco? Pues yo lo necesito para mi hijo que está parado, en fin, tiene que pagar las cotas de su coche y nada más que para eso. Yo solo para eso porque no hace falta. Es lo único que le pido, ¿no? Y ya sí, ya sí, me lo tiene que pagar aunque tenga yo que ir a la Haya. Aunque tenga yo que ir al juicio a la Haya, ya no lo tengo. Porque ha dicho unas palabras que es mentira todo. Yo no soy capaz de pisar una hormiga. Eso es mentira, eso de yo voy a manajar a nadie por 500 euros. Eso es una mentira, como el pillón de libertad. Ya veremos ver lo que pasa. Seba, lo estabas haciendo muy bien hasta ahora. Jamás en la vida, ahí ya no entro yo. Más vale un mal acuerdo que un buen pleito. No puedes pagar 50 euros al mes. 50 euros al mes, claro. Seba, yo te pregunto, ¿tú no tienes manera de pagar poco a poco? Porque si no le vamos a tener que decir a Seba lo que tiene que hacer legalmente. Y eso a lo mejor a ti no te interesa. ¿Tú tienes manera de ir pagando 50 euros, 100 euros todos los meses hasta llegar a esos 600 que le debes? Yo ahora mismo no, pero si yo llegué ahora mismo el 20 de este mes y ya no tengo dinero para mi casa ni para comer. Yo me tengo que ir a la casa de mi padre a comer. ¿Cómo voy a hacer que ahora, si nosotros estamos viviendo de una tensión que tiene mi mujer, de esos 600 euros. Y con eso pagamos la luz, comemos y pagamos la letra del coche que son 200 euros. Que yo ahora mismo, os lo juro de verdad, os lo prometo que no puedo. Si yo pudiera, es que me lo hubiera quitado yo del medio a este hombre. Pero a suya siempre. Del medio no es su dinero, Seba. Es que no lo cuentes así. Mira, que te entendemos que ahora mismo tu situación nos la estás contando y nos hacemos cargo. Pero que no parezca que es que este hombre te está exigiendo, te está exigiendo lo que es suyo. ¿Sabes? Puede ser que se haya equivocado en algún momento en la forma, no estábamos ahí. Pero la realidad es que por el contrato las cosas hay que decirlas por su nombre, Seba. Yo sé que se lo debo y yo pienso pagarle. Ojalá hubiera podido ya pagarle más dinero, pero sé que no puedo ahora mismo. Que me llamó a este teléfono hace poco y se lo dije. Que yo hasta que no empiezo a hacer trabajo que no puedo pagar, que no sé de dónde voy a sacar dinero. Que me están dejando mi dinero para pagar mi causa, mi préstamo y mi banco. No entiendo nada, yo otra cosa que no puedo hacer es que me pide denunciar y me denuncie, que pide ir a los tribunales, yo voy a los tribunales. Yo voy donde haga falta. Si yo no me voy a pagarle, si yo no me voy a pagar. Seba. Sí. ¿Tu padre está ahí? Sí. Dile que se ponga, anda. Si está con su teléfono, tiene mi teléfono. Vamos a ver. Paco. Dígame usted. Paco, buenos días. Buenos días. Soy Toñi. Y el todo. Mira, hijo, yo de todo lo que estoy escuchando, lo que más pena me da es que una amistad de tantos años se haya roto por el dinero. Pues sí, si eso no tiene importancia, ese dinero para pagar un amigo. Pero que no va a haber impérmulo, no hay conocido, que pagar un amigo, no sé por qué. Porque yo he tenido que enloqueció ese amigo mío que dice que hay un amigo mío. Esa ha engañado a mi hijo, lo ha amegazado. Y yo, de todo lo que ha dicho, eso es todo mentira. Me trajo cuatro pisos, nosotros no tiene esa mentira. Teníamos dos pisos. Y ya inició el primero para su hijo, para meterle a mí, lo que tenía un patio. ¿Sabes lo que? Paco. Mira, Paco, escúchame, Paco, escúchame. Mira, hay una cosa que yo creo que cuando nos, perdonadme la expresión, cuando nos calentamos todos, ya es que no vemos más allá, ya no vemos nada más que la línea. Y entonces ya no, yo soy así, muy cabezota. Y hay momentos donde no me siento. Cuando tú te sientas y tú dices, bueno, vamos a ver, es verdad que Francisco a lo mejor ha podido, pero es que él estaba reclamando lo que era suyo, Paco. Si Seban lo está reconociendo, ese dinero se le debe. Y ahora, hombre, ¿cuántos años de amistad llevaba ahí? Paco, dime la verdad. Pero han dicho, yo le pedí una cosa. Que ese señor, ese señor, de todo lo que ha visto en la televisión, ha sido en todos los páginos de los años. Y está que está llamando a la gente a los computadores acá. Y eso no lo ha dicho ni las palabras ni el dices, ni la edad, que todo lo que ha dicho. Pero es que no es eso, Mercedes. Y los ejemplos de yo no le diría que habrá nadie. No estamos entendiendo, no estamos entendiendo literal. Paco, aparte, sepárate una amiguita al teléfono, que te estamos escuchando un poco saturado, ¿vale? De acuerdo. Y mira, una cosa, Paco, contéstame sí o no. ¿Todo esto es por los 600 euros? Sí. ¿Todo esto es por los 600 euros? Sí, todo eso es por el central. No lo escucho bien. Si es que no podemos... Paco, no te escuchamos, hijo. Tardando un mes mismo por su 600 euros. Mira, Paco, vamos a hacer una cosa. Yo necesito el compromiso de Sebas, que en cuanto empiece a trabajar, va a pagarle lo que le debe a Francisco. Y me gustaría que tú te pensaras volver a hablar con tu amigo Francisco, son muchos años. Paco, pásame, pásame a Sebas, pásame a Sebas, por favor. Gracias, Paco, gracias. Primero que no me entero bien, y si no me entero bien no puedo medir. Sebas. Gracias, Paco. Sí, Tony. Que bajen el volumen de la tele en casa, por favor, que yo sé que estáis todos alrededor de la tele escuchando esto, normal. Sí, Tony. Mira, Sebas, yo quiero, hombre, quiero que me digas qué le digo yo a Francisco, sobre todo para no tener que decirle que legalmente tiene por dónde tirar, porque firmaste un acuerdo. Entonces, ¿qué compromiso puedo arrancarte, Sebas? Pues yo le puedo decir a ese hombre que nada más que tenga yo trabajo, que eso vale dinero. Entre mi hermano, porque esto no es mi mamá, esto es mi hermano. Bueno, pues yo lo que deseo es que te salga a trabajo pronto, ¿vale, Sebas? Otra cosa, no lo puedo decir. Gracias. Gracias. Un beso. Francisco. A mí, Francisco, dime. A mí hay una cosa, y ahora que está Francisco escuchándonos, me gustaría decírsela. Sufro mucho cuando veo que una persona se tiene que avergonzar de pedir lo que es suyo. Pero que los otros lo que han dicho es que lo estaba pidiendo con unas formas que no eran las normales. Es lo único que estaba diciendo. Claro, pero... Lo que han dicho ellos en referencia a que cuando empezó a hablar mal, pues dijimos, pues ahora no lo pagamos. Después han cambiado la forma de decir las cosas. Pero es que al principio lo que han dicho es eso y en cinco años... Tienen que pagar los seiscientos euros. Es que son cinco años y Sebas está alegando una situación de insolvencia, ¿no? De que está pasando un bache y que ahora mismo, yo no dudo que sea verdad, Sebas, pero has tenido cinco años, hijo, para pagarlo. Y estoy segura que en esos cinco años sí has tenido, para arrimar, cien eurillos todos los meses y las deudas se saldan, porque eso también es de hombre. Y luego, si este señor lo ha hecho mal o se ha dejado llevar por su carácter o lo que sea, como bien ha dicho Toñi, se va a un juzgado y... Lo podría haber hecho mucho peor y no lo ha hecho. Y si ese programa hubiese existido antes, no esperamos los otros cinco años, por favor. Francisco, mira, te vamos a decir lo que puedes hacer legalmente, hijo. Tú tienes... esa elección es tuya. La promesa de Sebas de cuando empiece a trabajar te lo devuelvo. Yo no creo que haya que estar como un inspector detrás de ver si está trabajando o no está trabajando. No. Entonces te vamos a dar la opción legal que tienes también. Y tú te piensas si le vas a dar un tiempo, eso es una elección tuya, le voy a dar un tiempo a ver si encuentro trabajo o lo denuncio. Mira, Toñi dice muchas veces... Tú coges el bolso, no, porque eres un hombre, ¿no? Dime, Francisco. Sí, le podía haber dado un tiempo. Ya no le doy ni dos horas. Porque resulta que yo no he amenazado a nadie. Bien lo sabe Dios, el de los altos lo sabe. Lo mismo que está el contrato, que se ha aprovechado cinco años porque se me había perdido el contrato. Y como se me había perdido el contrato, se ha aprovechado. Y eso de que no está trabajando eso es mentira. Yo soy el que digo... Yo no digo incierto, vaya que nos equivoquemos. Eso es mentira, él está trabajando y su hermano, y me voy a callar más, porque el padre alguna vez también trabaja. Mejor todavía. Mira, tienes que hacer lo siguiente. Sí, ya me voy a dar porque aquí en mi calle he hecho un bloque de piso. Mira, pues tú tienes que hacer... Escucha, te vamos a dar un golpe de piso, no te alteres, no te alteres, que es lunes y esta noche nos vemos, no te alteres. Yo no amenazo a nadie, menos a mi amigo. Mira, escúchame. Además que pregunten en el pueblo, por el Valdepeñero, porque yo soy Valdepeña de Jaé, y por ellos. Ellos hubo una familia muy buena, sus hermanos todos, pero que no me echan a pelear con sus hermanos. Y con su hermana decir que yo, a ver, que me pongan pruebas, yo jamás en la vida, jamás en la vida. Bueno, Valdepeñero, Valdepeñero, juzga, que te vamos a decir lo que tienes que hacer. Mira, tú tienes que coger, tú te tienes que ir al juzgado. No te hace falta abogado porque es una cantidad pequeña. Y tienes que pedir una papeleta de demanda monitoria, que se llama. Allí te van a dar un documento, ¿vale? En ese documento tú tienes que contar y escribir todo lo que ha ocurrido y llevar las pruebas. Y si sabe que está trabajando, apunta nombres de testigos que puedan ir a decir que efectivamente está trabajando. Y eso lo presenta. Yo sigo aquí... Bueno, pues dos mil, pues los que tengas. Y no, nadie se quiere... Pues si nadie se quiere, da igual, es tu derecho. Y tienes que llevar una copia, una copia del contrato y adjuntarla al escrito. Y lo presentas en el registro del juzgado. Ahora él va a tener derecho a poder responder. Como él ya ha reconocido, incluso lo ha reconocido aquí públicamente el que te debe el dinero, ahí lo van a obligar a pagar. Si no pagas, le van a embargar, desgraciadamente. Entonces, esto te va a salir de jerarquís. Tienen de echarle mano. Yo no tengo, pero él sí tiene de echarle mano. Muy bien. Él tiene mucho dinero y piso. Ya que se ha puesto a la mala. Yo no quiero, no quiero, porque yo me llevo muy bien con la familia, una familia muy buena, una gente muy buena, y yo jamás la vida, no, es que no piso, no piso, no soy capaz de pisar ni una amiga, jamás la vida, yo voy a, jamás la vida. Te digo una cosa, Francisco, nada más que viéndote aquí, yo creo que tú si estás aquí es porque necesitas esos 600 euros de verdad. Hombre, claro, yo esos 600 euros que son de mi hijo y hacen falta. Bueno, ya, eran 800, pero ya el abogado se ha llevado su trabajo, que hay que pagarle, eh. El abogado se ha llevado sus 50 euros. Hay que ver cómo son los abogados que cobráis por trabajar, eh. Es increíble, es verdad. Bueno, Francisco, que haya suerte, guapo, que haya suerte, de verdad, un abrazo fuerte. Gracias, María José. Bueno, antes de ir a la siguiente ayuda, yo además necesito que salgáis, escúchame ahora mismo, que salgáis a la calle, que empecéis a gritar como locos, que todos tenemos que estar viendo la tele porque necesitamos mucha ayuda para el próximo caso, y tengo las carnes abiertas. Así que, por favor, decir, este caso no lo podemos perder. Mientras tanto, si a yo le dejo, me pasa una cosa como esta, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, lo que tienes que hacer es conseguir toda la documentación, todos los papeles que tengas y que sirvan para demostrar lo que ha ocurrido. Y eso, pues te vas al juzgado y pides la papeleta, que es muy sencilla de rellenar, lo explicas todo. Aportas las pruebas y lo presentan en el registro y el juzgado se encarga de todo, de todo. Si él dice que no debe el dinero, se va a iniciar un juicio en el que tampoco va a hacer falta abogado porque es una cantidad inferior a 2.000 euros. Y todo va a seguir su dinámica, se va a salir todo solo. Lo único que pasa es que tiene que informar al juzgado de eso. Y eso es una cosa gratuita, totalmente gratuita. Muy bien. Nos vamos a ir ahora hasta Isla Cristina, a Huelva, para ayudar. Bueno, necesitamos ayudar a un niño que se llama Raúl y que tiene un añito. Pero os voy a contar la historia de su madre, de Nerea. Nerea cuando tenía 15 años tenía una enfermedad, una insuficiencia renal. Y los médicos le dijeron cuando tenía 16 años, oye Nerea, que tú no vas a poder ser madre. Porque en el momento que te quedes embarazada, tu situación con el riñón se va a agravar y vas a tener que estar condenada a una diálisis diaria. Ella no tenía la intención de quedarse embarazada, pero las cosas, algo haría. Ahora se lo preguntaremos, algo tuvo que hacer. Y se quedó embarazada de su novio de toda la vida. Tuvo ante ella la decisión de continuar o no continuar. Y decidió continuar. Raúl nació siete mesinos, con siete meses. Y esta es, pesaba menos de un kilo. Esta es la historia de lucha de la vida, de quienes luchan por vivir. Un niño con siete meses y menos de un kilo y su madre. Raúl necesitaba una cosa que se llama implante clo... Lo voy a decir... Un momento, por favor. Lo voy a decir bien, porque Mercedes se pone a decirme muy nerviosa y es peor. Implante cloquear. No. Coquear. La madre me lo dirá bien. Coquear. Es un implante que te lo pone la Seguridad Social y que es... Explícamelo tú, Ana. Es como una especie de aparatito que va enganchado para que el niño pueda oír y de esa manera aprenda a hablar. Sí, efectivamente. Parte del implante se coloca dentro de lo que es el oído y otra porción del implante queda colocado por fuera. Esa parte del implante que va por fuera, se quita, se pone, ¿vale? Vale siete mil euros. Y os voy a contar lo que le ha pasado a Nerea. Eso lo paga la Seguridad Social y lo tienes que mantener porque no te dan dos, evidentemente. Nerea cogió esa parte, la metió en el bolso, en su estuchito y le robaron el bolso. Muy bien. Entonces, yo muchas veces lo pienso y digo, madre mía, se le podía haber caído las manos, vamos. Es que yo creo que el que robó el bolso no sabe lo importante que es lo que llevaba, porque seguramente habrá visto una cajita, habrá visto un aparatito y dirá, esto no vale para nada. En la cartera no había un euro, pero el implante ha desaparecido. Esa cara que estáis viendo es de Raúl, que necesita ese implante y necesita ese aparato, que nos cuesta siete mil euros porque si no, no oye y si no oye no va a aprender a hablar. Tiene un año. Y por eso estamos aquí y yo creo que entre todos vamos a conseguir, es mucho dinero, yo sé que es mucho dinero, son siete mil euros, pero bueno, pues si nos quedamos a la mitad no será porque no lo hayamos intentado. Y si nos quedamos a la mitad, pues otro día que vengamos otra vez y conseguimos la otra mitad o ya, la cosa es intentarlo. Sé que es mucho dinero y por la mañana también es mucho dinero, que los que están trabajando están fuera. Pero yo creo que entre todos podemos hacer un esfuerzo para que Raúl se pueda desarrollar como un niño normal, porque su madre va a luchar por eso. Con Nerea se encuentra nuestro compañero Manuel Carcelén. Manolillo, buenos días, hijo. Hola, muy buenos días, guapísima. Pues sí, aquí llevamos toda la mañana en casa de este niño que tú has estado hablando de él, Toñi. Un niño muy vivo, muy alegre, algo gran hujilla, pero bueno, como todos los niños. Y sobre todo muy cariñoso con la persona que vive para y por él, que es su madre, Nerea. Una gran mujer, de verdad que os lo digo, a la que ya estoy deseandito conocer, de que vosotros la conozcáis. Y que quiere compartir con nosotros su larga historia de lucha por su hijo, por Raúl. Vamos a darle buenos días, muy buenos días, Nerea. Buenos días, Manuel. Y a Toñi. Buenos días, Toñi. Nerea. Hola. Escúchame, lo que tenía para mandarte es lo que tú tienes a tu derecha, ¿eh? No tenía presupuesto para más. Bueno, guapa, gracias por dejarnos entrar en tu vida y en la de tu familia. Yo quiero que me cuentes tu vida desde el principio, porque la lucha... Raúl, que esté aquí ya es un milagro, ¿eh? Pues sí. ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, Raúl... Tranquila, tranquila. Mira, yo te ayudo, ¿vale? Yo te ayudo. Mira, cuando tienes 16 años... Sí. Ábreme esos ojos tan preciosos tuyos. Anda que yo te vea con los ojos abiertos. Cuando tú tenías 16 años, los médicos te dicen a ti que lo de ser madre no lo ibas a tener muy fácil. No lo ibas a tener. ¿Y por qué, cariño? Sí. Bueno, yo caí mala con una insuficiencia renal. Y los riñones se mantenieron estables, pero cuando me quedé embarazada me dijeron que seguramente caería en diálisis. Y bueno, yo tomé la decisión de tener a mi niño. Que no me arrepiento, porque... Él es el que me está dando fuerza. Y nada, lo tuve, pero fue un embarazo muy complicado, porque él venía muy pequeñito, porque por mi enfermedad no le llegaba alimento suficiente. Y era visita tras visita. Nació con su genuina. Nació muy pequeñito, muy pequeñito, pesando menos de dos kilos. Y estuvo en la incubadora también. Y me dijeron que venía con síndrome de Down, porque venía muy pequeñito, hasta que vieron que era por mi enfermedad. Me provocaron el parto porque me puse muy malita, muy malita. Los riñones se me deterioraron mucho, se me puso una creatinina de 11. Entonces me hicieron una cesárea de urgencia. Él nació bien, pero yo a las dos semanas pues ya me pusieron en la diálisis. Tú vas todos los días, desde que nació Raúl, tú tienes que estar en diálisis, ¿cada cuánto tiempo, María? Yo me la hago todos los días, tres veces al día, aquí en mi casa. Es una diálisis peritoneal, yo llevo un catéter en la barriga. Y tengo que hacérmela, me la hago aquí en casa por el motivo de no tener que estar trasladándome al hospital para poder estar con mi hijo. Tú eres tu enfermera y la enfermera de Raúl. Yo soy una enfermera, exactamente. Estás esperando un trasplante, ¿verdad? Sí, hace ya un año y medio que estoy en lista de espera de trasplante, pero no llega. A tu madre le han hecho las pruebas, pero es incompatible, ¿no? Sí, es incompatible porque en la última prueba pues le salió un anticoagulante lúpico y no es conveniente que ella me pueda donar un riñón. Nerea, estamos aquí hoy por Raúl. ¿Tú qué edad tienes, Nerea? 23 años. ¡Qué joven! Con 23 años... Tranquila. Tranquila. ¿A que es muy guapa? Es que sí es guapa. Tranquila, tranquila. Mira, estamos aquí por Raúl porque lo que te ha pasado es una barbaridad. Una barbaridad. ¿Te han robado el bolso? Sí, me han robado el bolso. También decir que mi hijo se quedó sordo por una meningitis que tuvo. No nació sordo. Mi hijo con 8 meses estaba también y una noche se puso mal y detectaron una meningitis basteriana y a raíz de ahí se quedó sordo. ¿Por qué es tan importante? Yo soy un autor penerea y tú no sabes el trabajo que me ha costado aprenderme el nombre. Implante coclear. Implante coclear. Yo quiero que me explique. Implante coclear. Dime qué es eso y por qué es tan importante lo que estamos pidiendo, Nerea. Pues mira, eso principalmente es importante para mi hijo porque mi hijo sin ese aparato no escucha y si no escucha no aprende a hablar. Y segundo, porque yo estoy desecha, estoy, estoy, que no puedo disfrutarlo al verlo a él así. Todavía me cuesta decir que yo soy la madre de Raúl. ¿Por qué? Porque lo he pasado malamente con él. Y es necesario que él tenga su aparatito porque ni es feliz él ni soy feliz yo. Pero Chiqui, ¿por qué me dices? Y él lo necesita. No te he entendido, ¿por qué me dices que te cuesta decir que eres la madre de Raúl? No te entiendo. Porque a mí me da miedo todavía, lo he pasado muy mal con mi hijo y me cuesta mucho decir yo soy la madre de Raúl. Llevo poco tiempo haciendo no de madre. ¿Por qué? Tienes una madre estupenda, Nerea. Pero tengo mucha impotencia de no poder darle lo que él ahora mismo necesita. Pero tú, ¿sabes lo que le estás dando por encima de todas las cosas? Muchísimo amor. Ya. Eso por encima de todas las cosas. Tienes a tu madre apoyándote también muchísimo, porque tú solo tienes 23 años. Sí, mi madre, a mis tías, a mi abuela, a toda la gente. Ahora, yo te digo una cosa. Yo esta mañana cuando me han contado por qué necesitamos ese implante, lo que cuesta el implante, que son 7.000 euros, madre mía, y que te lo han robado del bolso, yo me he puesto las manos en la cabeza lo que tú sentirías en el momento en el que se llevaron el bolso. Yo, de verdad, yo no me acordé de nada de lo que había dentro del bolso. Yo solo en ese momento me acordé de mi hijo, de la cara de mi hijo. Además, mi hijo, si tú lo ves, se echa mano a su orejita, como diciendo que no tiene su aparato, ¿sabes? Y a mí se me parte el alma. ¿Cómo te robaron el bolso, Nerea? Yo tenía que ir una mañana al hospital y esa noche lo iba a dejar en casa de mi madre. Entonces yo para dormir hay que quitarle el aparatito, igual que para ducharse, lo metí en su maletín y dejé el bolso en el coche. Era el momento de subir el niño a casa de mi madre. Y al bajar, estaba las puertas abiertas de par en par y no estaba el bolso. Fui inmediatamente al cuartel, puse una denuncia, fui a la radio, puse también, lo dije, puse una noticia en la tele y nada, ¿no? Bueno, acabamos de ver al niño, a Raúl, poniéndose la manita en la oreja porque yo creo que él se da cuenta que no escucha, ¿claro? ¿Cómo le afecta, Nerea? ¿Cómo le afecta en su día a día? Pues mira, le afecta en el equilibrio porque Raúl anda pero se cae mucho porque ya sabéis que el equilibrio se encuentra en una parte del oído y se cae mucho. Después pues no habla, dice nada más que chilla, dice papa, pero no habla. También es muy observador, te mira mucho los labios cuando estás hablando. Le afecta a su día a día, le está yendo a una logopeda en Huelva y bueno, pues ahora pues va un poquito más... Tranquila, que verás tú como los andaluces van a hacerse cargo de tu situación y te van a ayudar por muchas razones, Nerea. Primero porque este no puede ser un problema, tú tienes que luchar para ponerte buena, para estar preparada para tu implante. Yo no tengo ganas de nada, de verdad que no. Chiquilla, que tienes 23 años. No, no, te prometo que no, yo cuando mi hijo estuvo en Sevilla, en Virgen del Rocío, tenía que ir yo al hospital general a hacerme la diálisis y de verdad que pocas ganas. Y me he llevado mucho tiempo de verdad sin dializar, me he estado ingresada hace dos semanas por una peritonitis que cogí, un descuido mío por no cuidarme. Pero chiquilla... Y es que de verdad si yo a él no lo veo bien, yo no estoy bien. Él es el moto de mi vida, es el que me da fuerza, me da alegría. Y si él no está bien, yo no puedo estar bien, no puedo. ¿Y el padre de Raúl? No puedo. El padre de Raúl está conmigo, me apoya. Él ahora mismo no tiene trabajo, pero va a la mar cuando hace buen tiempo a coger marisco, el longuerón se llama. Y es lo que tiene, vamos. Tienes 23 años, un niño por el que luchar. Y tú sabes que yo de vez en cuando, no sé si ves el programa habitualmente. Sí, suelo verlo. Hay veces que el niño pues no me deja porque él no va a la guardia por el tema de las defensas, que las tiene muy bajitas. Y entonces tengo que estar pendiente a él cuando no me estoy idealizando, pero sí, cuando puedo lo pongo, Toñi. Pues ves que entrevistamos a muchas personas que han tenido un trasplante y nos cuentan cómo la vida les ha cambiado. Eso te llegará, ya ves que te llegará en su momento. Y tú, niño, intentaremos conseguir ese implante, esa prótesis, porque al final es una pequeña prótesis que va en su cabecita, que vale 7.000 euros. Hay que ver lo caro que valen estos aparatos. 7.000 euros. Y la operación completa vale uno, lo que lleva Raúl dentro de la cabeza vale completamente unos 30.000 euros. Y eso... La operación completa. Pero eso, ¿es lo del implante o no? ¿Cómo, perdona? ¿Una parte va por dentro y otra por fuera? Exactamente, él lleva una operación dentro de la cabecita, que es lo que hace contacto con el aparatito que me han robado. Y esa operación ya la tiene hecha, ¿no? Claro, ya la tiene hecha. Ah, vale. Que digo, madre mía, he hablado de 7, digo, ahora veisito que habla de 37, ¿me caigo para atrás? No, son 7.000. Se ríe Nerea, ¡ole! Es el aparatito de suerte. Oye, te voy a decir una cosa, que me ha dado como un mareo, porque digo, 30.000 euros la operación, digo, esto lo teníamos que hacer por la noche, que hay más gente con dinero. Si ha servido para que tú te rías, ha merecido la pena. Lo que hemos perdido es el aparatito de fuera, que después de haber llegado hasta aquí, de haber hecho la operación que vale 30, de tener la parte de dentro instalada, pues lo que necesitamos es ese aparatito que nos lo han robado. Que el que ha robado el bolso, tendría que estar viendo este programa y llamar y decir, mira, que lo tengo aquí, a mí no me sirve para nada. Aunque no diga el nombre, eso, ni dónde. Y nosotros vamos a ver como que no nos enteramos. Pero tú devuelves el catarro, chiquillo, que diga que está en contra del bolso y así... Que diga que está en contra del bolso y le hacemos un reportaje como un héroe. Ahora llamamos, ahora llamamos. Encima, decimos que es un héroe. Bueno, roba está muy feo. Vamos a poner los teléfonos. 951039114 y 951039118. Estamos aquí por Raúl, que es un niño de un año que tiene todo el derecho del mundo a tener las mismas oportunidades que los demás. Él no escucha por el oído izquierdo y necesita un implante coclear. El derecho, perdóname. Entonces, la parte de fuera de ese implante, la prótesis, lo que uno aprende de cosas de estas, la han robado en el bolso de su madre. Vale 7000 euros y ahora su madre no se lo puede permitir. Y por eso estamos aquí. Y además lo importante que es escuchar precisamente, y la doctora nos lo puede decir y confirmar, porque si uno no escucha, no, no puede hablar. O no sabe reproducir los sonidos. Efectivamente, si no podemos escuchar, lógicamente, pues tampoco podemos imitar qué es en lo que consiste la capacidad para hablar, ¿no? En imitar los sonidos que escuchamos los demás. Entonces... ¿Nerea? Sí. ¿Y tú escuchas bien? Sí. ¿Tú oyes bien? Sí. Pues oye lo que te tengo que decir. ¡Tengo llamada! ¡Hola! Gracias, muchas gracias. ¿Ya te estás riendo? 23 años, 23 años. Chiquilla. Esto es como cuando se es torero y te han puesto los toros más difíciles cuando eras novillero. Ya ahora ya cualquier toro de la vida que te pongan a ti te va a parecer una vaquilla. Si tú lo gordo lo has pasado antes de los 23 años. Deja que te pongan a ti tu riñón nuevo. Que tu niño siga para adelante. Verás tú como en la vida te va a parecer un paseo. Un paseo. Guapa. A ver, ojalá y te escuche el señor. Claro que sí. Que tienes 23 años y ya has sufrido bastante. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Adolfina. ¿Adolfina? ¿De dónde me llamas? De Suja, un pueblo de Granada. De Granada. ¿Cuántos años tienes, Adolfina? 82. ¿82 años? Sí. ¿Vives sola? No, está mi sobrina. Vivimos, estaba en el bloque. ¿Por qué llora? Mi sobrina está aquí siempre conmigo. Espérate, Adolfina, que estoy viendo a Nerea que se ha emocionado mucho y todavía no has dicho nada. ¿Por qué te has emocionado tanto, Nerea? Me da pena, no sé. ¿Qué te da pena? Escuchar a la señora. Tranquila, guapa. Adolfina. Vida. Dos generaciones muy distintas, ¿eh? Pero todas siendo andaluzas que se quieren ayudar. Si nosotros nos comemos el mundo. Sí, sí, sí. Adolfina, ¿tienes hijos? No. Tengo nada más que sobrinos, pero son muy buenos. ¿Son muy buenos? Sí. ¿Cómo puedes ayudar a Raúl y a Nerea? Pues con muy poco, porque tengo la atención de mi uno. Con 200 euros. No es poco, Marín. No es poco, 200 euros es mucho. ¡Bravo! 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 Adolfina. Señora, me diga. Mira, que Nerea te va a hablar. Verás que te va a decir que no es poco. Señora, muchas gracias. Solo que usted haya puesto un contacto conmigo, ya me hace feliz, de verdad. Muchísimas gracias. De nada. De nada, que Dios se lo pague, señora. Que Dios se lo pague. Adolfina. ¿Qué? Mira qué generación más linda tenemos ahí. ¿Eh? Mira qué tranquilo podemos estar. Los que vamos para mayores. Pues sí. Un beso muy grande, Adolfina. Adolfina. Un beso muy fuerte para usted, señora. Gracias, igualmente. Adiós, guapa. Hoy quédate tranquila. Te has ayudado a que ese mundo sea mejor. Adolfina. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Loli. ¿Loli de dónde llamas? De Cádiz. De Cádiz. Tú no serás mi madre, ¿no, Loli? Puedo ser tu madre. Que vos más. Y tu abuela también. ¿Qué edad tienes, Loli? 75. 75 años. ¿Qué estabas haciendo? Pues mira, preparando la comida y viéndote. ¿Y qué estás preparando de comer? Pues garbanzo con la suerda. Ay, qué barbaridad. Qué bueno, ¿eh? Calentito ahora. Todos los guisos de cuchara vienen ahora. Estoy con dos. Loli has llamado porque quieres ayudar a Nerea, ¿qué sí? Sí. Pues habla con ella y dile cómo lo vas a hacer. Vale. Venga. Hola. Hola, hija. Hola. Te veo que estás muy triste. Y no estás menos. No estás menos porque... Muchas gracias por llamar, señora. No, no tienes que dar las gracias, cariño. Aquí estamos para lo que podamos hacer. Yo he pasado por este trance con mi marido. Mi marido se ha llevado ocho años. Envía a Luchy. Y ya no está. ¿Qué siento mucho? No te preocupes. Él está descansando ya, hija. Ya no te digo todo lo que pasó porque lo tuyo, aunque esté de riñón, él fue por la cucha. Me lo juro y más no, señora. Ya, ya. Bueno. Mi marido se fue a medio destrozadito. Pero bueno, no me cuesta tanta pena. Loli. De lo que quiero es muy poquito lo que te voy a dar porque es que no puedo. No puedo. Le ha ayudado a otras familias también y no puedo más. Nada es poco, Loli. Tenemos que conseguirlo. Tenemos que conseguirlo. Yo si me veis mirar para abajo es porque miro el reloj y me pongo nerviosa porque yo... Porque es mucho dinero. Son 7.000 euros, pero es que yo creo que lo vamos a conseguir. Así que te agradezco con el esfuerzo de todos. Dime, Loli, ¿cómo puedes ayudarle? Pues lo que le voy a dar 100 euros. 100 euros. ¡Venga, vamos! Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Muchas gracias. Es mucho dinero para una persona que vive de una pensión. Es mucho dinero. Pero Loli, gracias de corazón. Un beso muy fuerte para usted. Y para ti y para tu niño. ¡Que aproveche esos garbanzos! Gracias. 951039114 y 951039118. Son los teléfonos a los que podéis llamar. Tenemos que conseguir la parte de un implante coclear, lo diré bien, que le han robado a Nerea y que pertenece a su hijo, a Raúl. Y es una prótesis exterior que es la parte que necesitamos para que el niño oiga y si oye puede aprender a hablar. Su madre tiene 23 años y está luchando con su enfermedad renal. Está esperando un trasplante de riñón y tiene que ir a diálisis todos los días. La tiene en su casa, pero son muchas horas en diálisis. Y luego su niño, ¿no? Que nació con 7 meses. Y es una lucha por la vida lo que hay en esa casa. Así que entre todos vamos a hacer posible que ella ya no tenga esas ojeras. Que no le pegan con 23 años. Con 23 años le pegan los labios colorados, pintados, colorados. No las ojeras que tiene. Tranquila, guapa. Quiero que estés tranquila, Nerea. ¿Vale? Tengo llamada. ¡Olé! Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con María Dolores. María Dolores, ¿de dónde llamas? De Alba de Cerro, de Jaén. De Jaén. ¿Qué edad tienes? La castilla mía que se llama Nalapri. ¿Qué edad tienes? Tengo 27 años. Es que he notado yo que eres muy jovencita. María Dolores, ¿cómo puedes ayudar a Nerea? Pues mira, nosotros estamos también en paro, mi marido y yo. Y a partir del 10 de noviembre cobramos la prestación. Y quería darle 100 euros. ¡Oh, qué edad! Gracias, Eduardo. María Dolores. Qué generosidad, por favor. Dime. Qué generoso hay que ser para siempre para todavía no estar cobrando la prestación. ¿La prestación cuánto es? ¿400 euros? 400 y algo, sí. ¿Tenéis hijos? Sí, yo tengo dos mellizas también de 13 meses. ¡Oh, shh! Sí. Yo creo que tiene el mismo tiempo que Raúl, ¿sabes? Sí. Y bueno, yo también me siento muy identificada con la chica con Nerea porque a mí me operaron de aprendizitis cuando estaba de 7 meses. Y mi hija, no sabíamos si iban a salir bien. Pero sí, salió todo bien. Y bueno, ahora son dos trastos. ¿Están bien tus niñas? ¿Qué? Sí, están bien. Yo me alegro mucho. Están muy bien, muy bien. Es que verás que todo sale bien y al final salen las cosas bien. Y pensamos que las cosas algunas veces vienen mal y yo te entiendo cuando has dicho que no te sientes capaz de decir que eres su madre porque yo tampoco me sentía preparada para tener dos niñas. Pero verás que al final tu recompensa. Muchas gracias por ponerte en contacto conmigo. Muchas gracias, María Dolores. Un beso muy fuerte para ti y para tus niñas. Muchas gracias, guapa. Muchas gracias. Nerea. Te he visto tomarte una pastilla. ¿Qué pastilla te has tomado? Creo que tengo un poquito la atención alta. Estoy un poquito mareada y me he tomado una pastilla de la atención. ¿Tú quieres que paremos? No, no, por favor, no. Seguimos. Es que estoy muy emocionada. Y yo también. Estoy muy emocionada. Y a la vez estoy contenta y tengo muchos sentimientos a la vez. La atención puede subir también por la emoción, ¿no? Claro que sí. Puede subir por la emoción. Se lo estoy preguntando a la doctora para que yo me quede tranquila, que de ti no me fío. Vaya usted que quiere seguir, no podamos seguir. Que me lo diga un médico. Nerea, sí. Manuel me tiene la mano cogida, me está dando mucho cariño. Mira, pues yo se lo agradezco. Me dejas muy tranquila. Ana, ¿podemos seguir, no? ¿Tú crees que podemos seguir? Sí, yo creo que le conviene seguir. ¡Tengo llamada! Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Trini. Trini, ¿de dónde llamas? De Almargen, provincia de Málaga. Sí, señor, lo conozco, un pueblo preciosísimo. Sí. Trini, cuéntame. Hola. ¿Qué estabas haciendo? Cuéntamelo todo. Pues estaba haciendo un poquito de punto y la verdad que me gusta ver todos los días el programa y por la noche también. Gracias. Así que les quiero ofrecer 200 euros. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Vamos! Gracias, señora, muchas gracias. ¡Vamos! Gracias, Trini. Vale. Oye, ¿qué está haciendo? ¿Qué punto está haciendo? Pues, con qué es... Trini, muchas gracias, señora. ¡Ganchillo! ¿Ganchillo? Ganchillo, sí. Bueno, pues a mi madre también le gusta mucho el tema del ganchillo. Sí. Muchas gracias, Trini. Vale. Mira, Trinita, gracias. Gracias. Que te doy un programa muy bueno. Gracias a ti. Gracias a personas como tú. Gracias. Trini. Sí. Un beso muy grande y gracias por llamarme, hija. Igualmente, gracias. Que Dios te lo pague, de verdad que sí. Y tú, que te animes, hija, que te animes, que yo en mi familia también lo tengo. Muchas gracias. Gracias, Trini. Muchísimas gracias. Oye, Nerea. Sí. Me tienes que prometer una cosa. Raúl, ¿sabe decir cositas o no? ¿Sabe decir mamá, papá? ¿Sabe decir algo? Papá. Mamá no. Hay que ver niños, ¿eh? Después de lo que... Él necesita oír y por eso estamos aquí. Mamá no. Necesita ese implante, ese aparato para poder oír y para poder hablar. Es que si no oye, no aprende a hablar. Eso es así. Y yo quiero que lo siguiente que aprenda a decir sea mamá. Y lo siguiente que aprenda a decir, me lo tienes que intentarlo, ¿eh? ¡Tengo llamada! Gracias. La cara de ella, ¿eh? La cara de ella. Es maravillosa. Es maravillosa. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. María José. María José. No te vaya. María José. ¿De dónde llamas, María José? De Málaga, aunque vivo en Alaurín de la Torre. María José, ¿qué haces? Cuéntame, ¿a qué te dedicas? Bueno, en la casa de los hijos y ya de los nietos, que los cuido también. Bueno, eso tiene mucha tarea, ¿eh? Sí. ¿Por qué no hablas con Nerea? Y le dices con ella, ¿cómo puedes ayudarla? Vale. Venga. Hola, María José. Hola. Hola, buenos días. Mira, quería darte una ayudita, porque, vaya, he visto tu caso, y yo tengo también mis nietos, uno con seis años y otro con dos, y para darle una ayudita a Raúl, para aportarle mil euros. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Este es mi bolo de Pintanillo. Nerea, dime, Toni, a ti te han robado el implante cocleado, un desarmado, y yo he perdido el pinganillo. Mercedes, ya te tengo. María José, hija, yo no tengo nada que ofrecerte, pero te ofrezco mi casa. Vale, vale. La puerta de mi casa la tiene abierta para cuando usted quiera. Nerea, tranquila, ¿vale? Mira, de todos modos, mira, si, ya cuando tú me pongas en contacto, tú me llames, como vaya, ya explicó antes ese hombre, pues, si tengo que ayudarte algo más, yo ya te pones en contacto, y yo sigo adelante, ¿vale? Con lo que necesites más, ¿vale? Ay, Dios mío, de mi vida, que Dios te lo pague, señora. María José. A vosotros, a vosotros. María José, mil euros es mucho dinero, ¿de dónde lo vas a sacar? Bueno, yo, gracias a Dios, puedo hacerlo y puedo dar esa ayuda. He intentado otras veces, pero el dedo me duele de tanto marcar y esta vez, pues, he entrado. Vale, entonces puedo hacerlo. Te voy a decir una cosa, yo creo que es que era el destino, que esos mil euros nos hacen tanta falta para Raúl, así que esos mil euros eran para Raúl, estaba escrito. Se ve que sí. Nada. Muchas gracias, María José, y gracias por el fuerte de mi hijo. A ti y a ti, que verás como al final del túnel siempre hay una lupa. Se merece usted todo, señora. Muchas gracias. Esto es mucho para mí, de verdad. Nada. Para Raúl, toda la ayuda que se pueda es poca. Gracias, María José. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Jerea. 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 Escúchame, yo quiero que te tranquilices, escúchame, bebe agua tranquila, como si lo tenemos que, ¿sabes? Como si lo tenemos que dejar para otro momento. Pero yo quiero que tú estés bien, no quiero que te alteres, ¿vale? Por favor. Se respira hondo, cariño. Mira, yo no sé si lo vamos a conseguir, lo estamos intentando con toda nuestra fuerza y con todo nuestro entusiasmo. Y si no lo conseguimos hoy, mañana estamos otra vez aquí. Yo no tengo nada mejor que hacer, Nerea, ¿sabes qué conseguir? Raúl tiene un año y tiene que oír para poder hablar y para que en la adolescencia te dé mucha lata y para que discuta mucho contigo. Y para que te diga que no, mamá, que esto no me lo como. Esas cosas las tenemos que conseguir, ¿vale, princesa? Vale, Toño, muchas gracias por tus palabras. Necesito que te tranquilices porque si no, no voy a seguir porque estoy preocupada, ¿vale? Toño, por decirle a Nerea, hola Nerea, soy Javier. Si tú, por calmarte un poco, no soy Toño, soy un colaborador del programa, soy arquitecto, no tengo nada que ver. Si tú vieras la magia que ahora mismo tú estás creando en el plató, tienes a Manuel Carcelén al lado, estamos todos aquí pendientes, el público. Si viera eso, te calmaría totalmente, muchísimo más, sin pastillas ni nada, totalmente. Tengo llamada. ¡Quieta, quieta! Estoy... Tengo un miedo. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Hablas con Amalia, hija. Amalia, ¿de dónde llamas? Hola, Amalia, se llama conmigo. De Huelva, corazón. De Huelva. Amalia, yo no voy a interrumpir, yo creo que Nerea quiere hablar contigo. Te llamas como la abuela de Raúl, te lo digo ya, ¿eh? ¿Ah, sí? Anda, mira que bien. Habla con Nerea. Hola, Amalia. Muchas gracias. Hola, señora. Muchas gracias. Por... A usted. Nerea. ¿Qué es, hija? Hola. ¿Cómo está, hija? ¿Te encuentras bien? Mar de ánimo, ¿verdad, hija? Los hijos duelen mucho, mi alma. Duelen mucho, sé que es verdad. Pero ella ha luchado mucho porque este niño... Más cuando tuve que no pude hacer nada por él. Ella ha luchado con su propia salud por tener este niño. ¿Sabes? Los médicos le dijeron, piensa en ti. Y ella pensó en tener este niño y ha dejado en el camino mucho de su salud. Amalia, te voy a pedir que bajes el volumen de la tele porque te estoy escuchando de fondo. ¿Sí? Sí. Venga, hazme caso, anda. Sí, claro, ni tanto. No me te voy a hacer caso a ti, mierda. Amalia. Y me tiene enchufada aquí a la tele hasta la mañana. Pero 220, 125. 220. Amalia, ¿cómo puedes ayudar a Nerea y a Raúl? Pues mira, la voy a ayudar nada más que con 100 euros, Toñi, porque desgraciadamente no puedo nada. Muchas gracias, señora. Pero es muchísimo, tú no digas que nada más, hombre. Es mucho dinero, señora, para los tiempos que corren. Sí, muchas gracias. Pero mira, cariño, te voy a decir otra cosa, que le voy a poner 100 euros durante cuatro meses, ¿vale? ¡Todo ya! Amalia. 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 Es con la cola, tú dices, yo he ayudado, yo he ayudado. Gracias, Amalia. Muchas gracias, Amalia. Muchas gracias, Amalia. Es mucho tiempo, hija. Un beso muy fuerte. Gracias, guapa. Gracias. Esta noche te espero a las 10 y media de la noche, ¿eh? Que tenemos que en arreglo doble sesión. Bueno, vamos, vamos, vamos. ¡Tengo llamada! Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Maribel. Maribel, ¿de dónde llamas? De Montoro. De Montoro. Cuéntame, Maribel. Pero no te sirve para ver ahora, estoy llorando. ¿Por qué? Porque sí. Porque eres muy sensible, Maribel. ¿Eres madre? Sí, madre y abuela. Escúchame, Maribel, mira. No podemos hacer que Nerea se altere mucho. ¿Vale? Pero es que... ¿Todo hay niña ahí? Es que es una niña, tiene 23 años solo. Tú quieres ayudarla, ¿no? Yo sí, pero hablar con ella no sé si se puede acabar. Fíjate, Nerea no quiere hablar contigo. ¡Fíjate! Maribel. Maribel, hola. Hola. Muchas gracias por llamarme. ¿Cómo está usted? Llorando para ver a tu niño. Tu niño, que es un niño, que no sé, niño, niña, niño. Es un niño. Y el bandido que se llevó el aparato tenía que reventar. El bandido que se llevó el aparato, le hemos dado la oportunidad de que diga que se lo ha encontrado. Y que encima le hacen un reportaje diciendo que es nuestro héroe, porque son 7.000 euros. Y él no lo necesita, necesita la otra parte. Anda que 7.000 euros nomás. Nomás. Pero yo creo que se lo ha llevado sin saber lo importante que era eso. Querría un dinerillo. Bueno, Maribel, ¿cómo puedes ayudar a Nerea? Te siento a Nerea. ¡Toma! ¡Vamos! Muchas gracias. Gracias, Maribel. Gracias a ti por todo lo que estás haciendo. Maribel, muchas gracias. Nada. El bandido robó el aparatillo, pero tú nos has robado el corazón. Que Dios te lo pague. No me dice gracias ninguna. Te digo lo mismo, yo no tengo que ofrecerte ver mi casa cuando tú quieras poder venir a conocer a mi hijo, si quieres. Quisiera verlo, quisiera, de verdad. No sé cuántos kilómetros para de Montoro, pero yo quisiera verlo, pero esto estará muleísimo. Cuando usted quiera, cuando usted quiera, aquí tiene las puertas de mi casa abiertas. Para ti y para todos los que me llamen por teléfono y todos los que me estén viendo. Para todos. Vale, vale, gracias. Gracias, señora. Hasta luego. Gracias, Maribel. Muchas gracias. Yo tengo que ver el día en el que te hayan trasplantado y ese día llegará, porque los mejores profesionales están aquí en Andalucía, porque somos pioneros en donaciones, porque todos los viernes lo comprobamos. Como siempre conocemos las historias del después, que son personas felices y agradecidas con la segunda oportunidad que le da la vida. Y a ti te llegará el trasplante, ese trasplante que necesitas. Ojalá. Y tu niño crecerá lleno de cariño y de amor de una madre maravillosa, que es la que tiene. 23 años. Sí. Y ya podemos escribir un libro, madre mía, lo que enseña el sufrimiento, ¿eh? Dicen que la experiencia no se vive por los años cumplidos, sino por las cosas vividas. Y yo creo que ese es mi caso. Me pasa muy mal y lo estoy pasando muy mal. Pero bueno, yo siempre miro para atrás y hay personas mucho peores. Y yo creo que esto es una etapa más de mi vida y me volveré a levantar como me he levantado otra vez. Dice, señora. Tengo llamada, guapa. ¡Hola! Es que, tú dices, hay que escuchar a las personas mayores que te enseñan. En este programa, la lección está donde menos te lo esperas. Porque si pensamos que una niña de 23 años no te puede darle la vuelta a la vida, es que estamos muy equivocados. Hoy nos estás enseñando, nos estás dando más de lo que tú crees, preciosa. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Antonio. ¿Con? Antonio. Antonio, ¿de dónde llamas? De Málaga. Antonio, Nerea está loca por hablar contigo. Y yo con ella. Esa, pues habla con ella. Yo me quito. Hola, Antonio. Antonio, hola. Hola. Hola, Nerea. ¿Cómo está usted? Yo muy bien. Yo lo que te quería decir, que te he escuchado decir, que yo no puedo decir que eres la madre. Que no puedo. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho decir que soy la madre de Raúl. Sí, eso no lo debes decir nunca. Al contrario. Te tienes que sentir muy orgullosa de ese crío. No, no es por mi hijo, yo quiero, yo estoy muy orgullosa de él, yo, yo quiero a mi hijo como él, yo, es por mí, es por mí, es por mí, porque... No, tú tienes que tener todo, tú tienes que tener todo el ánimo en el mundo. ¿Qué he hecho? ¿Qué? Yo me quedé embarazada pensando que... No sé, no sé qué. No, tú tienes que tener mucho ánimo, porque si tú no sales adelante, el crío te va a ver de que tú estás mal y entonces él lo va a sufrir más todavía. Ella se quedó embarazada pensando que los problemas de salud solo los iba a tener ella. Claro. Y los asumió, y los aceptó, y dijo, yo puedo con esto, pero mi niño va a salir sano. Y yo creo que en el fondo tiene el peso de que el niño no ha salido sano por su enfermedad. Por mí. Pero tú no tienes culpa de eso, preciosa. Claro que no tienes culpa. Yo me culpo día tras día, me culpo, no sé, tras noche, mi cabeza es una película. Desde que mi hijo cayó malito. Antonio. Yo te... yo comía mucho en el embarazo, pero es que no le llegaba alimento. Dime, dime. ¿Cómo puedes ayudar a Nerea? Pues yo quisiera ofrecerle mil euros. ¡No, vaya! ¡No, vaya! ¡No, vaya! ¡Antonio! 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 ¡Sí! Dime. Antonio, te digo lo mismo, yo no sé cómo agradecértelo, no lo sé. Solo decirte que aquí está mi casa, mi vida, mi familia, todo. No, no me digas que agradecer nada, Nerea. De verdad te lo digo de todo corazón. Es que yo soy muy sensible para todos los niños. Antonio, ¿en qué trabajas? Antonio, que Dios te lo pague, de verdad, que Dios te lo pague. ¿En qué trabajas, Antonio? ¿Quién siembra? ¿En qué trabajas, que esto es mucho dinero? Yo estoy jubilado. ¿Y en qué has trabajado? Estaba trabajando en una oficina de administrativo. Pues te agradezco esos mil euros con todo el amor de nuestro corazón. Muchas gracias, Antonio. Y yo, Antonio, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. Ay, perdóname, Silvia. No pasa nada. Yo que le digo, a todas mis amigas le digo gordita de cariño. No pasa nada. Cuando acabe, si podemos, me gustaría comentarle algo a Nerea. Muchas gracias. Yo he perdido el pinganillo. A ti se te ha ido la trenza por el lado. Y a Nerea y a Nerea y a mí nos va a dar algo a las dos. A las dos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Me llamo Rubén. ¿Te llamas Rubén? Rubén. ¿De dónde llamas, Rubén? En Málaga, en la capital ciudad de Jardín. Eres muy joven, ¿no? Hola, Rubén. Hola, ¿qué tal? Venga, pues habla los dos. Hola, Nerea, ¿qué tal? Rubén. Hola, ¿cómo estás? Bueno. Gracias por llamarme. Nada. Pues nada. Yo veo, bueno, no solo veo mucho la tele. Pero mi madre está un poquito en el programa. Y tengo un hermano. En una situación un poquito también complicada. Pero bueno, no tiene que ver lo tuyo. Es algo que se puede tormentar más fácilmente. Y nada, mi aportación no es muy grande. Pero bueno, dentro de mis posibilidades, algo es algo. No se preocupe. Espero que ayude. No se preocupe. Y la aportación que quería serle era de 1.500 euros. 1.500 euros. Ay, Dios mío. Están mucho valientes, Dios. Están mucho valientes. No son las lágrimas. Rubén. Rubén. Sí. Esto de verdad, esto es mucho para mí. Yo no sé, no sé qué decirte. No sé, no lo sé. Nada, no tiene nada. Ay, qué, qué. De verdad que te mando parte de mí a parte de mi hijo. Te mando todo mi cariño y todo mi amor, de verdad. Rubén, ¿a qué te dedicas? Pues yo soy portero de discoteca. Pero si eso es lo que gana un portero de discoteca. ¿O eres el portero de discoteca que más caché tiene? Bueno, está bien, no está mal. La verdad que no está mal. Pero bueno, tengo dinero que yo guardado y me lo puedo permitir, la verdad. ¿En qué te podemos ayudar? ¿Te podemos ayudar en algo, Rubén? Nada, me he hecho desde un día la discoteca. ¿Cómo se llama la discoteca? Esa, la época. ¿Dónde está? Está muy conocida. Está. Ah, el equipo ha ido varias veces sin mí. Aquí lo conoce todo el mundo menos yo, esa discoteca. Yo tampoco, es muy recomendable. Pues vamos a ir, vamos a ir. Es muy recomendable, pues yo voy a ir. Y me pones allí, tú me pones allí de gogó. Aquí, pues, que entre la gente. Dime, Derea, háblale. ¿Y yo lo puedo ayudar a él en algo, Rubén? Tú, en nada. Que cuide bien de tu hijo y que tenga mucha salud popular. Muchas gracias. ¿Tiene usted hijo? Tengo tres sobrinos. Pues que Dios bendiga a tu sobrino, a ti y a tu casa entera. Y viva la madre que te parió, que es la que ve el programa. ¡No! Nico, la fiesta de Navidad. ¿Tenemos la fiesta de Navidad en la discoteca de Rubén? ¿Si te ha empezado a ahorrar? Venga. Nico, Nico, que está tieso cual mohama. ¿Eh? Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Rafi Polo. Rafi, ¿de dónde llamas? De Córdoba. De Córdoba. Eh, Rafi, cuéntame. Habla con Derea. Habla con Derea, Rafi. Ah. Hola. Rafi, hola. Hola, Derea. ¿Cómo está usted? Pues yo estoy bien. Yo estoy muy emocionada porque yo para mí los hijos eso es lo más importante del mundo. ¿Cómo puedes ayudarle, Rafi? Pues... Es que yo vivo fatal. Pero nosotros a ti muy bien, Rafi. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues... Yo con mil euros. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Toma ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! No será la 11 de la noche, ¿eh? Porque vamos. ¡Qué barbaridad! Rafi. Sí. Rafi. Sí, sí. Esta mañana... Rafi, señora. Esta mañana le he dicho a Mercedes. Sí, mismo. Mercedes, vamos a hacerlo esto. En varios días. Porque siete mil euros es mucho dinero. Y sobre todo porque las personas que nos ven por la mañana son las personas que no tienen trabajo. Muchos jubilados que tienen paguitas muy chicas. Claro, pues la gente que maneja los dineros nos tiene que ver esta noche. Entonces, era mucho dinero y yo te lo agradezco. Y lo estamos consiguiendo. Lo estamos consiguiendo. Yo he querido porque sé que siete mil euros son mucho dinero. Y sé que con lo poquito que se puede ofrecer, pues es muy difícil. Rafi, ¿de dónde...? Pero tú trabajas, ¿de dónde lo has sacado? Sí. Yo soy funcionaria. Me han quitado la paga y todo, pero bueno. ¿La paga esta te la han quitado? Sí. Que se creen que los funcionarios que ganamos tres mil euros o cuatro mil euros. Los funcionarios ganamos mil y pico de euros o mil euros. Así que... Pero bueno, a Ida le hace más falta que a mí. Te lo agradezco enormemente, Rafi. 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 Sí. Muchas gracias, de verdad. Yo te lo agradezco en el arma. Te lo agradezco. Yo, mi hijo... Yo no sé cómo pagártelo, no sé cómo agradecerte. Pues te lo estás pagando con esa cara que te está cambiando por momentos. Yo... Es que los hijos, yo y su familia... ¿Tienes familia, Rafi? Los hijos para mí, eso... Yo es lo que más quiero de tu mundo. ¿Usted tiene hijos? ¿Rafi? Sí, dos. ¿Tiene hijos? ¿De qué edad, de Rafi? Pues uno tiene 30 y el otro tiene 22. Pues pueden estar sus hijos muy orgullosos de la madre que tienen. Yo es que... La verdad que mi hijo para mí es... Es mi vida entera. Pues vamos a dar las gracias por lo que tenemos. Entre otras cosas, salud. Yo cuando salen ahí cosas de niños, digo, por Dios, Dios mío. Que yo, por mi hijo... Yo, si a mí no me ayudara nadie cuando tengo un problema de estos, yo me moriría. Pues para eso estamos los mayores, los adultos, para ayudar a los niños. Es que, bueno, es que yo estoy trabajando. Gracias, de verdad. Un besito. Estoy trabajando y hoy he descansado. Pero yo no os veo nada más que los lunes ahora. Pues bendito descanso, que era el día que tú te tenías que descansar, Rafi. Bueno, me duele el dedo de llamar, ¿eh? Esta noche y esta noche te espero, ¿vale? Un besito muy grande de todos y gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. ¡Madre mía! Nerea. Dime, Toñi. ¿Te he visto mandando un beso para el cielo? Sí. ¿A quién se lo mandaba? A todos los que estén en el cielo y me estén mirando. Tengo mucha fe en todo. ¿Pero a alguien en especial? A mis abuelos. A mis abuelos. Y también a una niña que... que se fue cuando Raúl siguió para adelante. También yo sé que ella me está ayudando. ¿Es tu ángel y el de su madre también? Sí. En los hospitales, y aprovecho para darle un beso a todas las personas que nos están viendo de los hospitales, se hacen amistades duraderas y para toda la vida. Y verdaderas. Y verdaderas. Y verdaderas. Decía Isabel Allende, que es una escritora muy famosa y muy conocida y millonaria. Cuando su hija se puso malita y se murió, decía, en el hospital no hay escritoras, no hay ministras, no hay diferencia entre la gente. Los que estábamos en la planta cuarta, éramos todos los de la planta cuarta. Y el sufrimiento es común. Ahí se te quitan las tonterías, porque te das cuenta de lo vulnerable que eres. Y ahí todo el mundo siente lo mismo. El sufrimiento por ver a un familiar enfermo. Tengo llamada preciosa. Tiene la sonrisa más bonita que he visto yo en las últimas semanas en este programa, ¿eh? De aquí a ser modelo de televisión por lo pronto. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Joaquín. ¿Con? Con Joaquín. Joaquín. De San Fernando. De San Fernando, ¿qué haces, Joaquín? Aquí viendo el programa. Yo te lo agradezco enormemente. ¿Estás trabajando? No, estoy ubicado. Bueno. Joaquín, tengo a Nerea con los ojos muy abiertos. No, perdóname, pero no puedo hablar con ella porque me está llegando a... Al corazón. Sí, no puedo. La verdad que no. Yo le voy a dar un donativo, pero... No puedo... Joaquín. Joaquín. Sí. Yo le voy a dar dos mil. Muchas gracias por llamarme. ¡Dos mil euros! 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 ¿Cuántos? ¡Dos mil euros! Joaquín, no quieres hablar conmigo, por Dios. No quieres hablar conmigo. Joaquín, Dios mío, mi vida. No hablas conmigo. Joaquín. ¡Dos mil euros! Joaquín, me dice Mercedes que gracias a ti y a todas las personas que han llamado lo hemos conseguido. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi mamá, por Dios! ¡Ay, mi abuelito! ¿Te va a escuchar? ¡Merea! ¡Ay! Mi niño va a escuchar a Donnie. ¡Ay, por Dios! ¡Merea! ¡Qué momento! ¡Ay, mi niño! ¡Mi niño va a escuchar! ¡Toni, esto es muy grande! ¡Esto es muy grande, de verdad! Tu niño va a escuchar. Va a aprender a hablar. Mi niño va a escuchar a Donnie. ¡Joaquín! ¡Diga, diga! ¡Gracias por los dos mil euros, que es mucho dinero! ¡Ey, eh! ¡Le quiero, Joaquín! ¡Le quiero! ¡Bien, Dios mío! ¡Y yo también! ¡Bien, Dios mío! ¡Gracias, Joaquín! ¡Adiós! ¡Gracias a ti! ¡Gracias! ¡Yo también te quiero, Joaquín! ¡Nerea! ¡Gracias! ¡Dale un beso a Raúl de nuestra parte! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Escúchame! Que la próxima vez que estemos hablando contigo, lo veremos a él y lo escucharemos. Y te veremos a ti con una felicidad tremenda. ¡Un beso muy grande! ¡Adiós, precioso! ¡Un beso para todos ustedes! ¡Tenemos que escucharlo decir mamá y tengo llamada! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nos vamos, pero esta noche a las diez y media, más, más, tenemos que ayudarnos, vivir, conocer a tantos y tantos andaluces que en estos momentos tienen tanto que enseñarnos. Y nosotros tenemos tanto que aprender y tanto que ayudarnos. Esta noche a las diez y media de la noche, que paso lista, aquí todos juntos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias a los seis expertos! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego!